Veamos, ah los bosses se me están dando bien eh, los bosses se me están dando bien, muero un par de veces y después los humillo públicamente a todos los bosses que se me cruzan Pero este me da un poco de miedo eh, vamos a ello, creo que voy a saltar directamente al combate eh, nada más meta No, fuck ¿A qué hora pones el lunes Evangelion? Creo que a las, lo pone el twitter de Prime, pero vamos, os avisaré mañana seguramente ¿Esa criatura? ¿Es de Odín? Hostia, nos quedamos aquí chaval ¿Me puedo tapar con esto? No, ok, vale Hostia, espera un momento, necesito cambiar la pantalla aquí A las 7, ¿no? Vale, a las 7 si en el canal de Prime, o sea que vemos eso y después habrá directo aquí Vamos a ello No tengo que resucitar, me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Espérate, no quiero perder ya mis Vale, facilito, facilito Tío, la vida Vale, venga, vamos a empezar a pegar Ya, ya, ya lo sé, cariño Voy, 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 voy Hostia, que buena Vale, more dogs, more DPS Eh, Freya, ¿no me puedes revivir? Es una cerda, ok Uff Es que claro, encima vengo de karma, ya sabéis, que ahora mismo tengo la cabeza en otro lado En las nalgas de esa popeta Vale Y la pintura, mira Mira, mira Pagar ahora A ver si me he dejado con Paypal, porque el otro día me lo he dejado Mira, sí, perfecto Pues nada Las primeras subs, gente Del día Vale Vale, parece fácil de esquivar, eh Por lo menos esta fase No sé si después cambiará, pero Vale, vale Esto es fácil, esto es fácil Coño, vale, vale Con eso Si hace esto tengo que alejarme, eh Vale, bien, 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 bien No, eso tengo que hacerlo mucho después Cuando caiga la mano Vale Vale, es fácil, es fácil, es fácil A segundo trae lo tengo, gente O sea, si no consigo en esta, si no consigo easy Coño, coño Hay que llegar a esas raíces ¿Qué raíces? Y que niño muerto Creo que es mejor aquí las espadas del caos, eh Por la distancia y eso Ahí está, de puta madre Bien, 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 bien Ojo, 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 ojo Cerda Vale, 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 vale Hostias Segunda fase, a lo mejor hay checkpoint A lo mejor hay checkpoint What the fuck, bitch Eh, pulsa dos veces el león Ah, vale, vale No, pero animal Vale, vale, vale No puedo apuntarle al otro lado, tío Fuck, que eso Voy a curarme Voy a curarme No tengo Lo sé Hostias No Vale, esto es fácil, esto es fácil, esto es fácil Y sin revivir, gente A lo mejor nos quedamos en el checkpoint, eh A lo mejor nos quedamos en el checkpoint Ya, ya, ya Lo de las flamas azules las tengo que evitar, eh Sea como sea, gente Sea como sea Bro Vamos a llegar a 2000 en tiempo record, eh Checkpoint Sí, vale, bien, 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 bien De puta madre, gente No, gilipollas Venga, dale Bien Bien Vamos a ir para atrás siempre, tío Lo sé Estoy intentándolo, nena What the fuck son estos ataques, tío Vale Bien, bien, bien Qué buena Vamos, vamos Y si quemo esto, a lo mejor lo puedo quemar un poco, eh No No Ahora, ahora, ahora Hazlo, hazlo, hazlo Ahí está No Tío Uy, 18k Qué puesto Ah, vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale Bueno, ya pongo 75 Oh, fuck Hostia puta Este puto bicho, tío Tendrá Puedo A lo mejor puedo bloquear No, las cosas rojas no las puedo bloquear Pero El resto de ataques sí que los voy a poder bloquear, ¿vale? Así que voy a Voy a cargar el escudo Que no lo estoy usando No lo he usado para nada, la verdad Se me ha hidrado Y en plan Se me ha olvidado Que tiene un escudo Ahí va Vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien Energía de pito grande Energía de pito grande Vamos Oh, eso siempre para atrás, tío Eso siempre para atrás Vale, lo voy a hacer con la otra Cerdo inmundo Oh, qué buena No, pero sí lo he bloqueado, cabrón Es que no tengo que revivir, tío Es que soy tontísimo, tío Soy muy tonto, tío Vale, bien, 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 bien Tengo R2, o sea Ahí está Bien, 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 bien ¿Cómo? Pero atrás no puedo ir, ¿no? What the fuck Oh, qué guapo Vale, checkpoint puede ser, ¿eh? Lo tengo En ese caso Rápido Cerda Cerda ¿Qué ha hecho? Oh Yes Facelito Facelito, checkpoint integro Se pira Vale, tenemos toda la vida, ¿eh, gente? De puta madre ¿Qué es eso? What the fuck Creo que lo puedo Vale, lo puedo bloquear Facilito Facilito ¿Qué coño es eso? Hostia, que está usando portales Qué puta locura de vos, chaval What? Vale Escudo, escudo Aquí escudo Aquí escudo Aquí escudo Aquí escudo por huevos Escudo por huevos aquí, ¿eh? Facilísimo, gente No he jugado el juego más fácil de mi vida, ¿eh? Te lo digo Facil Hostia, soy gilipollas ¿Y esa ra... ¿Por qué le puedo pegar a la raíz, tío? Hostia Me deja pegar a la raíz, tío Pero... ¿Qué? Y la cerda... La cerda no la puedo revivir, tío La cerda no la puedo revivir, tío That's bullshit, man Pero la raíz me dejaba tarjetearla, por alguna razón No sé si puedo... A ver 1900 ¡Easy money! ¡Ugh! Checkpoint ¡Hostia, vale! Bien, bien, bien Está bien, está bien ¡Pitch! No le doy, en serio, tío Vale, otra vez Descargamos el escudito de puta madre Cuidado con eso No le puedo dar, tío Desde aquí me cago en la puta Necesito las espadas El caos Bien, 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 bien Cuidado ahora Escudo ¡Ugh! Casi me lo revientan, eh Oh, de puta madre Fácil Fácil, 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 fácil ¿Por qué? ¿Ves? What the fuck Me tarjetea la raíz, tío Vale, me hace cosas aquí, eh De... Coño ¿Qué? Fácil, qué fácil, qué fácil, qué fácil Vale, ahora sí que me deja tarjet What? Ah Oh Vale, vale, vale ¡Qué guapo! ¡Corre, corre! ¡Vida, vida, vida, vida! Tengo el R No lo voy a usar todavía, eh No lo voy a usar todavía Lo voy a usar A través de la ruptura Así me curo, me curo, me curo ¡No me jodas! Justo Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien, gente Facilito, facilito, facilito ¡Eh! Oh Está chungo el hijo de... Está chungo el cabrón Está chungo el cabrón Hijo de su puta madre Rato 2000 Voy a conseguir matar a este Antes de llegar a 2000 pavos, eh Os lo digo Os lo digo Joder, eso me va a guardar el checkpoint, tío Tengo que de la polla Vale, fácil Fácil Lo juego al juego más fácil de mi vida Fácil ¿Te he quitado vida con eso? No le quito nada, tío Haciendo eso No quiero nada, tío Ah, ok, ok Señora ¿Puedes hacer algo, por favor? Vale, me puedo revivir Ahora sí que me revive la cerda Vale, tengo que tener vida atrás por huevos, eh Aquí hay una de vida ¡Otra de vida! Vale, qué fácil Te he quitado ¡Suscríbete! ¿Sabéis lo que me falta, no? ¡Suscríbete! 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 El puto diseño del boss este, me flipa, tío Pero quiero un dragón grande, ¿eh? Como me vaya de este juego, si un dragón grande O algo grande, me voy, te juro que me voy Vamos, Freya, dame una mierda a esa, por favor Fuck ¿Vale? Ahí está Que te jodan, cabrón Que te jodan, cabrón, ¿no hay más vida? Ahora, 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 ahora Ahí hay vida, ¿eh? Ahí hay vida Mierda, cabrón, no te tires Vale, ahora, ahora Vale, cuidado con eso Antes no hizo eso, ¿eh? Esto es nuevo Esto es nuevo, what the fuck Bien Facilísimo Bitch Ataca a través de rasgaduras del reino Ahí está Necesito que me ponga la mierda esa, ¿eh? La mujer Uno Dos ¿Usa las espadas? Vale, la quemo, la quemo, la quemo Vale, bien, 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 bien ¿Qué haces? ¿Por qué paras de atacar? Mierda Mierda Rápido Hacemos esto Vale, bien, bien, bien No Vale, tiene dos ataques, ¿eh? Cuando, cuando traiga bien Una polla, chaval Tengo reivir Vale, tengo reivir, tengo reivir Está fácil, está fácil Está fácil Tengo más de vida ahí, ¿eh? ¡No! Bien Bien, bien, la vida Qué fácil, coño Vale, vuelvo a la primera fase otra vez No Gordito Vale, ¿no? Cuidado Tengo DPS, ¿eh? Tengo DPS Ahora cuando hay esto me lo pongo Ahora, ahora, ahora ¡No! No sabía que me lo iba a lanzar tan rápido, tío No sabía que me lo iba a lanzar tan rápido, hijo de puto, tío Me baiteó, cabrón Una más y llegamos a dos mil ¡Easy money! A ver dónde coño está el checkpoint Que no esté muy atrás, por favor ¡Hostia puta! Desde el principio Yo ahí no puedo hacer nada O sea, lo cojo Desde aquí no lo puedo agarrar, tío Me tiro el DPS cuando le rompamos la mierda esa, ¿vale? Ok, tío O sea, cada vez que voy agro, tío Me pega Cállate la boca Voy No funciona ¡Está punk! ¡Está punk! Vale ¡Bitch! Baja Baja Baja, guacho ¡Oba! Cerda ¡Bitch! 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 Le doy Le doy Vale, pero él me da a mí ¡Rápido! Hostia, eso es lo que más quita, tío Eso es lo que más quita, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado con eso, tío ¿Qué coño está haciendo, tío? ¿Qué coño está haciendo? ¡No! ¡Mis sellos pueden amplificar tus ataques! ¡Mira! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡¿Qué?! ¡No! Odio esa mierda, tío Si me alejo mucho, no puedo hacer nada Vale, vale, tengo que revivir Un poco más y tengo ira, ¿eh? Un poco más y tengo ira, gente Uno más, un hit más, un hit más, un hit más, un hit más Un hit más y tengo ira ¡Bubus! Sí, sí, sí Vale, ok Como dije antes de los mil, fácil Ya tengo este carro ¡No le baja la vida! ¡No le baja la vida! ¡No le baja la vida! ¡No te acerques! ¡Las garras! Ahí están ¡No le baja! ¡Y no bajas la guardia! ¡No! ¡Viva! ¡No puedes bloquear un ataque así! ¡Abre el estómago otra vez! ¡Prepárate! ¡Bitch! ¡Ven aquí, cerdo! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh! A chuparla A chuparla A chuparla Me empapo Yo se me ha olvidado Que estábamos buscando aquí, tío Era como Donde ella nació, ¿no? Pero ¿Qué era esto realmente? Un segundo, eh Perdón Seguro que música Me motivó algo ahora A ver A ver Para quitar la maldición Lo que la mantenía encerrada ¿Eres libre? ¿Eres libre? ¿Eh, coño? ¿Sonic? Ya está Ya está Se acabó Ya Se ha Acabado Ya tienes lo que buscabas Bueno, pues La primera opción Creo que es Barra zarabe, ¿no? ¿Y qué has decidido? Uy, se coloca Se coloca Se coloca Que pesado que le voy a tirar No No Nada, nada Ni de coña Ni de coña Sinceramente Ninguna de las dos cosas Como que Una parte de mí Aún no hay verga Ira Será así siempre Siempre voy a sentir ira Pero no Tú no eres quien Debe morir Ahora lo sé ¿Entonces quién? ¿Atreus? ¿Odin? Lo que ha pasado Entre nosotros No tienes que explicarte No a mí No por eso No me arrepiento De salvarte la vida Y nunca lo haré Pero la decisión Entre la vida Y la muerte Te corresponde a ti Y no soy quien Para privarte De esa elección ¿Nos ayudará el Ragnarok? Esta señora A ver si su enemigo Todo es Odín Loot no es Odín Loot Importante Círculo Como decía el de adelante Pero bueno Un saco de oro A mí siempre A mí siempre A mí siempre me va a gustar Amuleto Vale Está bien No tengo más No Vale Perfecto Pues vamos Pues vamos No lo sé Hacía mucho tiempo Que no podía elegir Dame un momento Para que me acostumbre Voy 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 ¿Quién quiere? Me flipan estas galletas Tío Así van Se usa para mejorar Vale A ver Ah bueno Tengo que ir urgentemente A herrero Mejoraros un par de cosas ¿Vale? Porque ya Se está poniendo tensa la cosa Y Aunque bueno Tampoco está tanto Yo creo que va a ser el juego Como estoy Pero bueno Necesito por lo menos Comprarme una pie de resurrección Y mejorar las armas Eso sí que me gusta Mejorarlo Ya veremos Podemos volver al campamento Por aquí Ayudaré con las enredaderas Sí Por favor Ahora clava tus espadas En las enredaderas brillantes Prenderás O sea que ahora podremos ¿Ah? Ah vale Con las espadas del caos Claro Todos los caminos Que estaban antes tapados Por esto Podríamos pasar por ellos Seguro que nada Le gustaría más Que el que todo volviera A ser como antes Y dejarme a mí Las responsabilidades Del liderazgo Chiqui Chiqui Abre esto Por favor Ah vale Había 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 un cofre No 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 Pero eso es lo que me Eso lo abrí Eso lo abrí Eso lo abrí O no Juraría Uy esto En serio voy a luchar ahora Hostia no le he quitado nada Que es un miniboss Propagación de flechas De sello Flecha sello Dispara flecha sello Contra enemigos En llamas o congelados Con Vale Ojo Si hago así ahora Uy Uy Vale vale Hostia Max de amaje Full de amaje Y ese tío que le pase Está saltando Vale Tranquilo Me encargaré de este Que va A rango Me quiero ir a este mundo La verdad No me está gustando mucho En plan Que sea todo el rato de noche ¿Sabes? Coño Me voy a tirar esto Me lo merezco Hell Hell ¿Dónde están? Los hippies estos Aquí Dios Mira justo se está Dende de día Lo digo y me hacen Cut ¿O no? Bitch Buah esto está humillado ya Ah vale Pensaba que era fría Nada Jodidísimo Tengo como tantas mecánicas Y tantas cosas de este juego Que me abruma a veces ¿Sabes? La mitad de los ataques Que me pongo Al final me olvido de usarlos ¿Sabes? Porque son como tantas combinaciones Y tantas cosas que al final Me olvido tío ¿No has visto nada? ¿No aprendes a usar lo que tienes? No es que quiera estar enfadada con Frey Con Frey Durante la mitad de mi vida Una persona más importante del mundo para mí Vaya por Dios Eh chiqui Por aquí mira Juraría que había un cofre con esto Con más vida o algo así Es que no Lo habría hecha En plan el otro día cuando estábamos por aquí Vimos un cofre que estaba como colgando Estas plantas son las mismas Que vimos antes La escarcha debería acabar rápidamente Con su veneno Claro Pero ¿Cómo le eches? Espérate si hago así Y ahora hago así Ajá Ajá Bien hecho Ah Claro 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 Eh Dereta Hay un cofre Esquerra Hay algo ahí arriba Espérate Ah Ah Puntería pepega Ahí Vale Creo que lo más rápido va a ser En plan ir al lobby Donde estábamos antes Y de ahí coger el cofre Pero bueno Que tampoco me importa no pillarlo A ver Vale Cuidado Esos fuegos patuos Son potentes manifestaciones De magia rúnica ¿Y qué? ¿Qué hacemos? ¿Tú puedes hacer algo? ¡Uh! ¡Coño! Vale Ah Ahora Vale Ahora sí Vale Entiendo Entiendo Dale a este Vale Bien Y ahora a este Ahí está Buen combo Buen combo Trabajo en equipo Chiqui Muy bien Mis papis ¿Te imaginas que estos dos Se casen? Oh 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 Que guapo Gigantes Los rescataron de Odin Y los trajeron aquí Ahí 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 La luz del sol La luz del sol despierta Las raíces de Odin Es como se estiran Para saludar al sol Oh Oh Guay Una belleza ¿No? Ajá Muy diferente A la nieve de Midgar A la que me había acostumbrado Coño Coño Una manada Ahí abajo De De Newsh La migración De Oriente Es como la recordaba Al menos No todo el reino Ha caído Ante los depredadores Y ocupantes Parece que también Hay algo por lo que luchar aquí Algo que defender Aún después De tanto daño Quizá lo mismo Se le pueda aplicar A Freyr Qué bonito, tío Odio que no haya modo foto, tío En plan No tiene sentido que no exista Tiene que existir Es que no No lo hemos encontrado todavía Tiene que ser alguna combinación De botones o algo Pero no tiene sentido Que el primero lo tuviera Y este, ¿no? A lo mejor lo hacen en plan Para evitar Acercarte a los news Y cosas así, ¿o qué? ¿Habéis visto algún otro streamer Usando el modo foto? Ah Vale Esto se puede Vale, ¿no? ¿Y con fuego? ¿Qué? Coño Así me furan, ¿eh? ¿Qué cojones? Hola, 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 hola No ¿Vulbosa? ¿Vulbosa? ¿Vos son flechas de ellos para lanzar malevideos? Vale Vale, bien, fácil Estos son los flechas Esperando a que abraos el chat Sí Me lo creo Triángulo más R1 Estiramos a poder De la escarcha Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Si siempre tengo que usar Cuando están así Con el hechizo de eso Puedo usar la vaina esta Hago esto Hago esto Y mira A todo por culo ¡Wii! ¡Yahú! ¡Más! El juego En modo foto Llegó con un mes después Mediante una actualización ¡Ah! Ya, pues, pero si del segundo Debería estar por defecto, ¿no? No tiene sentido Cuidado Cuidado Ya, ya, lo sé ¡No! ¡Cállate! ¿Dónde? Vale, gracias Me voy Yo me voy de aquí No quiero más líos No quiero más ale... Jaleos ¡Bitch! ¡Ah! ¡No! Freya, freya, freya Fre... ¿En serio no me puede revivir Ahora la cerda? Miradme todo Estoy en abrazo de árboles Y después no puedo revivirme En fin ¡Olé! 2.000 pavos perdidos En píxeles ¡Bravo! Un aplauso, chicos Un aplauso 2.000 A ver, señora Aquí hoy viene este ¿Vale? ¡Ay, casi le engancho! Ahí está, toma por culo A ver, tengo que agarrar esto Y en teoría Bueno, esta ya se va a morir Así que voy a por esta Y... Coño Creo que va a funcionar mejor esto, ¿eh? Si es en plan... No sé por qué me da Que va ¡Ah, ah! ¡Oh! Sí, si ves En plan, cuando es elemental Les hace un daño de la hostia Tío, pero me van a reventar Estos hijos de puta, tío Vamos a huevos Oh, cuidado ¿Veis? Les quito mucho más, tío Para esto lo reviento ya Vale, vale, vale Me cargo esto Ahí está Y... Barabim, barabam Barabum Tuputocasa.com Vale, la señora esa Me está empezando a tocar el pito Mira, lo que puedo hacer Es cargarlo y tirarlo Y así ni me tengo que mover Bueno, la verdad es que no ha hecho Gran cosa ¡Ah! Fácil Ahí está Joder El aim de consola, tío Es que de verdad no ¿A quién se le ocurrió? Hacer juegos de apuntar en consola Es... Es un psicópata ¡Ah! No me jodas Que tengo que volver a repetirlo todo, tío No puedo hacer el... Fuck my ass Espérate, güey Si estuviera jugando esto en PC Sería todo constantemente headshots De daño crítico Estás perdiendo lo que gana esto la Twitch Rivals Ese era el objetivo, hermano Esta es mi primera donación Es el objetivo Te sigo desde que tengo 7 años Y ahora tengo 17 Para mí has significado mucho Durante todos estos años Me has hecho muy feliz con tus streams Y es algo que te agradezco de todo corazón Por eso tomé la decisión De tratearme algo en referencia Que no quisiera que lo que sea ¿Qué dices? Te hago rey con tus fotos Te puedes tatuar con 17 años Con el permiso de tu favor Pero yo no entiendo en plan La gente Cuidado ¿Esto qué es? Ahora ahí Los padres que dejan ver A un niño de 7 años Mis vídeos Gira chat Y es que si le llevo a enganchar con esto Cuidado, eh No No toques la folla No quiero volver a morir, eh Te lo digo De momento voy bien de vida Pero me veo que En 0 como la palma Vale, vale Voy a por estos 7 años What the fuck Si me hace mazo de raro No, no, no Me hace sentirme viejo, tío Viejo y raro Hablad de lo que habéis comido hoy Por favor ¿Qué habéis comido? Muchas veces también he estado en plan Siempre hay gente diciéndome en plan Te sigo el de Que estaba en el vientre de mi madre Es como Ok, tío Último enemigo Último enemigo, eh He jugado el juego más fácil en mi vida Venga, vámonos ¿Por qué no estamos volviendo al lobby, tío? No Yo pensaba que iba a haber un atajo Para volver, ¿sabes? Pero bueno Como se ha hecho hoy día Querrán aprovechar este bioma I guess ¿Por aquí otra vez? Ah, no Por aquí no hemos ido Ah Coño Te sigo desde el Big Bang Un saludo Oye, ¿para dónde coño tengo que ir, gente? Aquí Pero si estaba yendo por aquí ¿Imbécil? ¿Imbécil Kratos? Ah Ah Señora Han pasado tantas cosas Desde la última vez que vi a Frey Que no sabría qué hacer ¿Qué es lo que quieres de él? Una disculpa sería un buen comienzo Quiero Perdonarlo Creer que ha cambiado Es todo lo que me queda ¿Alguna vez te disculpaste ante de nos? Que si no, yo le he hecho un esperma Perdon Si uno siente que no lo merece Perdon ya he dejado de comer, eh Voy a estar focus en el gameplay ¡Es que no puedo! ¡El lobby! Por favor, que sea el lobby ¿No es el lobby? ¿No es el lobby? Ah, vale ¿No aprendes, jaja? Yo te sigo desde los 25 Y ahora tengo 31 Ya me hicieron sentir vieja Madre, bien, tío Hay que irlo, tío Por alguna razón, mi canal No soy de todo tipo de gente Uno Dos Tres ¿Y ahora qué? Ay, por favor Yo tengo cinco años Ok Colocan los sellos De mis tetas ¿Cómo? Son más grandes y brillantes Cuando están conectados Pero no están conectados ¿Ah? ¡Ah! 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 Vale, ¿y ahora? Claro, eso no hace nada Porque tiene que ser el de fuego Pero el de fuego ¿Cómo coño un activo? ¿Debo ir por aquí o qué? ¡Bitch! ¿Are you retarded? A ver ¿Ah? No entiendo ¿Cómo coño se supone que llegó el fuego ahí? No sé Es la zarza de mis tetas Desde la orilla El círculo ese ¡Bitch, please! Pero si esto no puedo encender, gente ¿Ah? ¿Ah? Ah, coño, que tengo No, pero no Aquí no me puedo colgar, por ejemplo ¿What? A ver Espérate que piense Esto lo voy a averiguar por mi cuenta Arme caso Arme caso garbanzo O sea Ah, vale, vale Espérate, si hago así ¿Qué haces, imbécil? Pero ya Desde que te sigo me he casado y divorciado dos veces No es coña La toxima que me case Serás tú quien me case Vale Me parece bien Sería mi manera de pagártelo de vuelta ¡Ah! Ah, que si uno ¡Ah! Vale, si hago esto Y ahora Lo uno ¿Aquí a lo mejor? ¡Eh! Sale en rojo ¡Bitch! ¡Bitch! Claro, pero desaparecen los otros Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Por qué no? ¿Por qué no ha funcionado aquí? En plan, si lo hago así Debería funcionar, ¿no? Debería... De coño Ahí, vale Y ahora Está mal hecho Porque aquí no llega Mi... Mi vaina loca, ¿sabes? Así que ya... ¡Ah! Vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado Si hago Así Ahora me espero Y hago así Qué fácil ¡Guau! Vale 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 Uno más Vale ¿Qué ha dicho mi madre? Oh, coño Pensaba que podía ir sneaky Pero no Oh, bitch ¡Dios! ¡Farza parrilla! ¡Cuidado! ¡No! Salta aquí Salta aquí Mira lo que voy a hacer Atentos ¡YOLO! Toma Facilita Uy, que esa explota, ¿eh? La pierna podría Usar ahora La verdad ¡Oh! ¿Qué? Pensaba que era Freya Tío A Freya no la distingo, ¿eh? Te lo juro Siempre pienso que está a mi lado Pero acaba siendo un gilipollas, tío Acaba siendo un gilipollas Que me mata Vale Voy a hacer una cosa ¡Pau, pau! Espérate, estoy Vale Estoy con el checkpoint de este Freya 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 Ahí están las cinco Vamos Eh, me voy a poner ya esto, ¿eh? Prefiero esto La verdad Este El gameplay de las espadas no me está encantando, ¿eh? No me está encantando Eh, ¿me puedo levelear algo más? Inspeccionar Elemento Aumenta en gran medida la congelación de la habilidad Creo que esto me va a venir bien ahora, ¿eh? Y apunte, mantén pulsado de R1 para cargar el HL para que gire y golpee varias veces Eso está muy bien Eh, una explosión de ya en el impacto Eso también está muy bien Sí, voy a comprar esto Sinceramente hablando Y todos estos combos, ¿qué? Mantén pulsado hacia atrás Y R1 para realizar Vale, sí, esto lo sé Mientras Sprinter usa R2 para... Vale, esto lo sé Mantén pulsado R2 para ejecutar un brutal Esto lo sé Mantén pulsado R1 para extraer... Esto lo sé ¿Qué me falta aquí? ¿Qué es esto? Los ataques cuerpo a cuerpo Con el hacha contra enemigos en llamas Infligen daño Esto lo sé Pero bueno, voy a pillar Pulsa R1 durante despertar Esto lo sé ¿Ah, cómo? Ah, vale, esto lo sé Esto lo sé ¿Y esto? Apunta y mantén esto lo sé Lo voy a pillar, vale Aquí tengo un montón de... Sí, no me voy a gastar más Este ratito Claro, aquí me dice que tal Pero... Pues yo te sigo desde hace poco Más de dos años Durante la cuarentena En mis ratos libres Buscando vídeos de videojuegos de terror Me encontré con el vídeo que hiciste de Alien Y dije Coño, qué gracioso es este Y así fui siguiendo tu contenido Coño, qué gracioso Hasta ese momento No había visto casi nada de tu contenido Oh, grande, tío Muchas gracias Sí, a mí yo siempre digo En plan, que si Acabas de empezar a ver mi contenido O algo así Vete a mi canal De YouTube ElRubiusOMG Y dale a Best Vídeos Hay una sección ahí Tienes que Verte todos los vídeos Para entender La historia Detrás de... De todo ¿Ves? Ese ataque es Dios Es Jesucristo eso Va y si ahora me vengo A la que te cuento Y le hago Espérate Hago Barabim Le hago así Y ahora hago Buah, la funo La funo, la funo, la funo Big Dick de más, eh Big Dick 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 Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien No, deja de... Voy de la cámara, eh Hago tengo los ajustes Que me está haciendo Que se vaya a Cuba, tío Siempre Vale, la ira no me va a usar todavía No me hace falta Es facilísimo este juego Fausta A me va Vale, voy a cargar esto No Espérate, bien, bien, bien Atentos Pau, pau Son heteros Vale, cuidado Pau Vale, de un golpe mueren, eh Con esto Vale, pues Pensaba que no le he dado, eh Esto que coño es señora Ah, vale Lo único que me enseñó mi esposo Fue que no hay profundidad ni abismo Al que un alma no pueda descender Me obligó a casarme para salvar mi hogar Y me lo arrebató igualmente Ah Mi pueblo disperso a los cuadrinitos Tal vez sea hora de trazar la línea ¿A dónde estás yendo, cariño? ¿Cómo el qué? ¿Sabes qué? Si Atreus precipita el Ragnarok Quizá no puedas detenerlo Lo haré ¿Y si no puedes? Lo he preparado para que sobreviva sin mí Si es preciso Sí, sí Tu hijo te hace mucho caso, Kratos Sí, por supuesto Para nada se va a escondidas por las noches A ligarse A una señora Espérate, ¿y si esto hago Así y así, gente? ¿Lo quemo? ¿Ah? Vale, espérate ¿Y esto? ¿Ah? ¿Ah? Esto no entiendo como se abre Claro que ya está bien Pero si antes no sé Antes no me dejaba abrirlo En fin Oye, me gusta mucho esta jungla, ¿eh? Pero quiero ver Me spoileé el otro día Con la versión Con la edición coleccionista Sobre uno de los biomas Que va a haber en el juego Y tenía pinta de ser Jesucristo, tío Pero no sé si va a estar Espero que, supongo que sí A ver Y sale en el mapa Pero parecía algo Spoileo o no Es un detallito Parecía algo en plan Vale, no spoileo, no spoileo Era rosa Solo voy a decir eso Era rosa Eso no es un spoiler, gente Eso no es un spoiler Ey, ¿y con esto puedes hacer algo, señora? ¿Bobo o qué? ¡Ya estamos en casa! ¿Qué harás ahora? Sin tener que prepararte Para la guerra Lo sé Craftearme Una armadura Ah, rosada Más que rosada Era color Cerezo Esto Como nunca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Si que eres tú Has vuelto con nosotros A celebrarlo Reclamarás el trono Lo reconstruiremos Tú y yo contra el mundo Como hacíamos antes Este tío me recuerda al de Icarly Al chico alto ¿Sabéis? Spencer Spencer ¿Qué es él? ¿Qué es él? Mirad la cara ¿Estás cuestionando mi lealtad? Van a Jain fue la que me dio la espalda ¿Sigues sin dejar atrás Aquella vieja rencilla? Era mi deber Salvar a todos los que pudiera de nuestro pueblo Mi responsabilidad No te la tomaste en serio entonces Y por lo que veo No lo haces ahora ¿Crees que esto es un juego para mí? Sí Perdimos todo lo que teníamos Por culpa de ese maníaco al que llamabas marido Entre toda su familia decidieron hacerme arder ¿Cómo esperabas que reaccionaría? Como mi hermano Como el chico con el que podía contar sin dudarlo Al que siempre apoyé por muy egoístas que fueran sus decisiones Coño Es decir, ¿qué se parece? Yo esperaba Que vinieras en mi busca Que a pesar de las erizas Y la furia No me Abandonarías Cuando más te necesitaba Freya, por favor Te creí muerta Viví vidas enteras Con tus duras y terribles últimas palabras ¿Tienes idea de lo que es saberlo? ¿Que tu propio egoísmo hizo daño a la persona que más te importaba en tu vida? Uh, no, 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 no vayas por ahí ¿Que yo te abandoné? Oh, Freya ¿No he parado de llorarte? Bueno, vale Ah, sinceramente me la suda mucho la historia de Freya y del hermano Pero no pienso volver a atarme a otro reino cuando por fin tengo mi libertad Pero bueno, son más guerreros para el rey Narok Eso es lo que estamos reclutando, gente Hace mucho que este no es tu hogar, ¿verdad? En esta época los hermanos se daban besos y más cosas Vale, vale, ya basta Pero no creo que sea el caso Es que no tenéis nada mejor que hacer que mirar embobados a una familia mientras resuelve sus problemas Vamos Es normal en plan que antes los reyes y eso Follaban con sus hermanos y hermanas, o sea Tienen hijos O por lo menos en Juego de Tronos es así Lo de la cabeza, eso es difícil En España si era así Mimi Es verdad que no estabas conmigo Trato hecho Muy bien Tercero Si no os vais a quedar aquí Debo mencionar que Sindri y yo Llevamos una posada para dioses desempleados Si ya os habéis cansado de helaros el lomo en Midgar Podrías venir con el Barbas ese y visitar a tu viejo amigo, Kid Muy amable, Brock Pues puede que lo haga ¿Qué tal, Mimir? Ni se saludan, está enfadadísimo Mimir por haberle dejado aquí Si, por favor Los nuevos aliados me chupan un poco los tres pingos, la verdad A ver, gente Tiene resolución simple Una pierna mágica real con una pequeña cantidad de salud Pulsa Y esto Tiene resolución superior Cuesta 3.000 este Con una gran cantidad de salud Vale Obviamente voy a pillar esta ¿Vamos o qué? Ah, me dejan comprar ¡Wow! Me dejan comprar cuero y hierro y todo Ahora Nice Chat, ¿me empiezo a chetar o no? Está siendo muy fácil el juego ¿Me cheto o no? What do I do? ¿El H? ¿El H? ¿El H? Me apetece A ver si tengo dos Hostia, si lo puedo subir Mira, mira 40 de fuerza, gente Holy shit, man Y ahora 55 Si no pierdes el filo No perderás la vida Puedo subir de nivel Es también con cuero sin curto Hostia, si Qué loco Vale, vamos a ver qué pomos tenemos ¿Por qué tenemos? Pomo de madera Que me chupa tres pingos Al meter el pulsador Para despertar escarcha del hacha Aumenta la defensa Y resistencia de oturmiento Pero es que lo de matar Bueno, este es el mazo Lo voy a mejorar un poco Venga Es que mira Mira todos Los objetos que tengo Y el dinero que tengo Y todo Porque no he subido nada, tío Venga, no me voy a chetar más Solo las espadas del caos Ahí está Las espadas que hacen muy poco daño, tío Ah, pues ya no me deja más Pomos de poder brutal Pomos de engaño grácil Mango de obsidiana Pero, ¿y qué pomo llevo? No tengo ningún pomo equipado Pues estoy tonto Bajo la idea de suerte De obtener Una carga de ira Al acertar con las espadas Yikes Espérate Bajo la idea de obtener Un aumento de fuerza Y poder runicón Con cada impacto de las espadas Es que Las que llevo equipadas La verdad es que están bien Sí, venga Sí, el que tiene la E No, pero eso es Gente Mango y pomo No es lo mismo, ¿no? Solo tengo Una equipada Y es esta Oh, soy tonto Y mango y pomo Es lo mismo Vale Vale, no es lo mismo Pues entonces no lo tengo equipado No tengo ningún De estos equipado Vale Ja, 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 ja Ja, ja Ja, ja Dios Es que este Es que voy a estar rutísimo ya, tío Va a perder la gracia Va a perder la gracia Pero después si toca un Boss tocho Me voy a arrepentir Mira, ahora mis stats No están tan chetadas, eh Tengo fuerza 147 Defensa 15 Es lo que pone aquí arriba, ¿vale? No tengo casi nada subido En verdad O sea, estoy jugando en plan Así que es verdad que soy nivel 3 Pero Anyway, Hemingway Dale, no seas orgulloso Una vez A lo mejor una vez Armadura Vaya, no tengo acero enano Pero sí que tengo Acero enano para esto Se activa Esto es Dios Vale Almadura corpórea Hacer enano 2 Defensa Sí, esto lo estamos haciendo más tanky Nos hacen menos daño por detrás Vale, ya está Ya no me cheto más Encantamientos Conjunto de encantamientos Conjunto de encantamientos De mis tetas Bonificación Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo De cartos Contra enemigos Afligidos por algún estado Me Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo De cartos En función de su defensa Cuando su salud Está por encima De 65% Ala, chaval O sea, es que si me cheto Si me cheto la defensa Esto es Jesucristo ¿No? Tengo que proteger la competencia De ceguera y aturdimiento Yo creo que este ¿No? Yolo Vale Y vender Vale, tenemos ahora mismo 6.000 Si vendo todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi arma? ¿Qué pasa mi arma? Puedo vender todo esto, eh A ver, de momento No me hace falta el dinero Lo cuero Estamos bien Estamos bien, chaval Estamos bien, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? ¿Ves? Aquí tengo mangos A ver, no No entiendo muy bien Cómo va eso, eh Reliquias A ver Otra Durante un instante Vale Esto lo tengo equipado Otro no la carga de ira Y aturda a los enemigos cercanos Vale Vale Todavía no me he cambiado Lanza un chakram de bizos Que se dirige hacia los enemigos ¡Ah! Voy a probar esto Esto en vez de darme el DPS Ese que pierdo mucho DPS Cuando hago estas mierdas Pues me da tal Ir a espartana Lo dejo tal cual Amuleto Voy a ponerme Me aumenta el daño De todos Ah, bueno Me puedo poner los dos Vale, vale, perfecto Vale Facilito Facilito Y habilidades ¡Oh! Ah, lo tenemos a nivel 3 ¡Ah! Apunta y pulsa R2 Durante despertar y escacha Para lanzar Rivear hacia atrás El objetivo Bro Give me that shit right now Biatch Mantemos la vez Entonces printas Para activar despertar Descacha rápidamente ¡Dios! Pero bueno Cuando el medidor de permafrost Este lleno pulsa L1 Permafrost ¿Cómo que el medidor de permafrost Concha el medidor de permafrost Gente ¿Hm? 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 Hermatrado Aumenta las acciones Oth Vengativa ¡Hm! 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 experiencia de sobra, eh. Detente un instante tras un ataque con la hecha para cambiar de postura una vez la postura R1, R1, R1 Vale, joder Todo esto después no me voy a acordar de nada, pero bueno Vale Mierda, coño, tendría que haber comprado algo de esto, tocho, eh Las espadas, es que no las uso tanto gente Además tengo esto a nivel 3, ¿sabes? O sea Me gusta mucho más el libertad, la verdad Si el game fuera como el del God of War 3 Sí que me gustaría llevar las espadas ¿Sabes? Pero... Cofre No puedo ir para atrás, gente Coño A ver, podré volver Sí En cuanto a la oferta de Brock ¿Tú te quedarías bajo el mismo techo que un par de antiguos enemigos? ¿No sentirías la tentación de vengarte de ellos? Sí No contra ti ¿A Freya también sube de nivel? ¿Vamos a controlar a Freya después? Freya se une a Kratos La alianza con Freya desbloquea equipo de combate nuevo y un árbol de habilidades exclusivo Joder, macho, madre mía Espero que no paran de añadir cosas, tío Suso de flecha de sello y Sónica se abre un nuevo... Que te calles ya, mierda Vale Invocación rúnica Ah, espera, que también tiene armadura esta ¡Oh, pfff! ¡Oh, pfff! ¿Qué es esto? En GTA V controlamos a tres personajes Las explosiones... Vale De momento no, estoy chatao No me hace falta Usala para abrir los cofres de atrás, ¿no? Ok Bueno Ya volveré God of Menú Está guay Me gusta que haya tantas cosas, ¿sabes? Y que puedas tocarte tantas cosas En el equipo Vale Y tú me vas a ayudar ¡Espérate! ¡Aquí estaba el cofre! Me acuerdo perfecto... Y no me van a dejar pasar, ¿verdad? Hijos de puta Juraría que aquí estaba el cofre No, esto... Sí Sí Señora, mira, mira, mira lo que tengo aquí Aquí había un cofre Pero el otro El otro Es que no sé si lo cogí Pero este no es, ¿eh? Este no es Yo decía uno Ok, me bloquean el camino, tío Había uno por ahí No estoy loco No estoy loco Pero bueno Ya vendrá por él Prima Adelante Cincela la letra Hay una runa Y como... Ah, vale Freyja Ah, no, su Vale Oh, qué guapo Un santuario de los elfos De la luz Hay un de los yermos Un viaje a Alphine Bueno, podemos decidir en la entrada Esta barca debería llevarnos allí Si logramos despejar las enredaderos ¿Recuerdas cómo? Sí Uno, dos Uno aquí Y si llego Wow Qué listo Qué listo soy Hay un tronco caído en el río Creo que tiene algo que no reconozco Señora Atreus ¿Cómo que no lo reconoce? Puedo cambiar flechas Ah Ah, que ya también tiene Vale Vale, voy a quedar con estas flechas En un momento que me gustan más, la verdad Aunque bueno, las otras están guays Porque hacen que los enemigos Entren en el slow mode ¿Sabes? Sí La tengo pequeña Bueno, no exactamente En perfecta forma Duerme en un escobero Pero se está adaptando ¿Cómo lo encontraste? A grandes rasgos Atreus averiguó Cómo acceder a las profecías Que los gigantes Solo comunicaban a otros gigantes Lo supimos solo cuando Tori y Odín llegaron bramando ¿A tu casa? ¿Sigue en pie? Apenas Pero parece que tanta violencia No era más que una distracción Para que Odín pudiera hablar En un momento con Atreus Odín estuvo a solas con tu hijo ¿Te contó de qué hablaron? Sí Odín lo invitó a ir a No hables de ese tema Para ayudarlo a encontrar Es un tema sensible Las respuestas hacia las que va Ciegamente Es preocupante Jira Bueno Pues si estás listo para hablar con él El acceso místico está adelante Si no Tengo asuntos por resolver Río arriba Y me vendría bien una ayuda Vale, señoras Portal Se ha añadido un acceso místico al mapa ¿Vale? La verdad es que quiero seguir con la historia ¿Eh, muchacha? Se Se Porque como me toca una misión Como el otro día Rescatar a una mascota Moribunda Para que después me den En plan No hablemos de eso Señora, ¿esto qué es? Pues le dejo un regalito Quizá tenga que ver con nuestros amigos del cielo Es imposible Tío, quiero ir al idioma ese nuevo Al que vi ¿Vamos a casa de Sindri? Sí Vamos con Atreus ya Que le hemos estado ignorando durante dos días O sea Atreus ya Le ha tenido que cambiar la voz y todo ¿Qué? Antes de que veas al chico de nuevo Pensamos un enfoque Me va a decir dónde ha estado Ese es mi enfoque Ah, la clásica diplomacia espartana Oh Espera ¿Has dicho que Odín lo invitó a Asgard Y luego desapareció durante dos días? Sí Pero el chico no puede ser tan tonto Como para No subestimense el poder de persuasión de Odín Llenó la cabeza de mi hijo de mentiras ¿Por qué no iba a hacerle lo mismo al tuyo? Dile a ese tuerto miserable Que me debe una Por todas las bellotas Vaya, mira eso Me alegro de que pudiera hacer el viaje Su deidad Puse tu magia de sello en el arco del pequeño imbécil Pero entonces Elisígris han empezado a discutir No sé quién está gritando a quién Pero supongo que los dos se lo merecen Vale Bien, pues vamos Eh, Tyr Despierta Tenemos compañía ¿Por qué no te acomodas En lo que Sindri llama Su estudio Por ahí ¿Seguro que no le importará? ¿Importarle? Estás encantado Ese antro tiene cada vez más clase ¿Será posible? Alseo, eh ¿Tú estás? Hola No me llames eso Me está chidando el niño, eh Hace mucho tiempo que no soy esa persona Pero yo también me alegro de verte Durante mucho tiempo de mí lo peor Ay, lo que debes haber pasado Nada tan horrible como lo que tú has sufrido Freya Siento muchísimo lo que le pasó a Baldur La última vez que lo vi Era solo un muchacho Pero sé que era lo más importante para ti Sí Y el hecho de que hayas sido tan paciente con tu venganza Es inspirador para aquellos que creemos en la paz El único que estos reinos llegarán a conocer será cuando Odín muera Cree en eso Entonces no estás aquí para evitar el Ragnarok Has venido a provocarlo Estoy aquí para asegurarme de que Odín no le hace daño a nadie más Veo que te he molestado Discúlpame Mis tiempos de diplomático quedan muy lejos El actor de doblaje aquí ¿Cuánto tiempo ha tenido que hablar? Pero bueno Está montando aquí El discurso de su vida Es streamer Niño ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Uy Voy a entrar con una mala hostia que flipas, eh Toc, toc Vaya, justo se callan Mejor que le vuelvas a atornillar la cabeza Y bien fuerte ¿Has vuelto? Vas a responderme ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? Uh ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no Respóndeme ¿Has sido Asgard? No ¿Cómo era Asgard? Claro que no ¿Y si lo hiciera qué? Es mi futuro, mi vida Eres mi hijo ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga, cuéntame la verdad La verdad es que eres un enorme idiota Escucha ¿Sabes que así no lo vas a disuadir? Él no tiene ninguna fe en mí Él puede ocultar secretos Si mamá lo hacía No está bien Sus secretos maldicen esta senda Ah, de acuerdo Ahora tampoco crees en ello Tu madre no viene al caso Lo que tú haces es mentir ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente Le veo muy soft a Kratos ¿Desde cuándo estás tú deslaste? Que seguía por el graciazimio Oí Solo me pensé lo de ir a Odín Pero tenía una buena razón Nunca hay una buena razón para eso Solo te nublará el juicio Sería por nuestro bien He de impedir que ocurra una desgracia La desgracia ya ha pasado Mírame Y a Freya Y a Tyr Y Odín Tiene la culpa ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere ir a Asgard ¿A Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial Todos estáis en mi contra Tienes que elegir quién quieres ser Seguirás mintiendo y ocultándome cosas ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das opción Dejarme en paz Escucha ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Que me suelten! ¡Holy! ¡Qué cojones! ¡No, no, 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 no! ¡Soy Sindri! ¡No pierdas el control! ¡Hostias! Se pira ¡No lo hagas! ¡Buah! ¡Es que he vuelto a casa otra vez! ¡Joder! Al final se va a acabar yendo a Asgard, eh Te lo digo Te lo digo Genial Sí, de puta madre Un frío horrible Infernales a montones Sí, estoy en Midgard Sí, hogar, dulce hogar ¡Y Alfa! Pero y Kratos no sabe dónde ha ido En plan, no puede seguirle Pues por tal Sigue abierto, ¿no? Se cierra Al instante ¡Ja! ¡Gorda puta! ¡Cuidado! ¡Seguir, seguir! Así solo estáis dándome calorcito ¡Qué chulo! Tío No quiero que le pase nada malo Pero espero que le pase algo malo Recapacita ya Ah, ¿en serio acabo de morir con el niño? ¿En serio tengo que regalar 5 subs por esta mierda? De muerte que acabo de tener Bueno, por lo menos ha muerto Easy money 2075 Ok Eso te pasa por chulo Aprende de tu padre ¿Y si me voy? ¿Qué pasa? ¿Y si ignora todos estos? ¿Qué pasa? ¡Chao! Mierda, coño ¡Hostias, la he liado! ¡No! Vale, dura un poquito Dura un poquito esto Dura un poquito ¡Ah! ¡Es que alfa! ¡Es que alfa! ¡Of! ¡Sí! Hogar, dulce, hogar ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostias! ¡Ronco! Tendría que haber hecho parry ahí Tendría que haber hecho... Joder, macho Vale, no voy a correr No voy a correr No voy a correr No voy a correr Si se me junta el ganado mal, ¿eh? Si se me junta el ganado mal ¡Es que alfa! Macerito ¿Os acordáis cuando decía Que jugar con el niño era fácil? Morir los tiempos A ver No, tengo que usar el parry, ¿eh? Es lo que me falla No tiene escudo Pero sí que tiene parry El niño El niño ¡Gorda puta! ¿Dónde está? Tiene cargado rápido esto, ¿eh? A lo mejor no le quita mucho ¡Seguid! ¡Seguid! Así solo estáis dándome calorcito ¡No te... ¡Sielfa! Es que se lo merece, tío Morir, se lo merece ¡Ah! Sí Hogar, dulce hogar No, cancela eso ¿Cómo le cancelo? R3 En pruebas Ahí está Para bin Para bam ¡Ah! ¡Qué susto me voy! ¿Qué buscas? ¿Se ha caído? Sí Sí, porque estoy conectado a esto Qué raro Gente, ¿sabéis si se le ha caído internet a... A otra persona de Andorra A otro streamer No, pero tengo internet a cable Ah, eso sí ¿Entonces? No, pero el mío va a ser ¿Qué pasa con WhatsApp? Ah No te carga Pues el mío sí Conéctate a esta Mira A esta A esa Mira a ver si puedo darle A lo de compartir wifi A reiniciar móvil De ahí, sí Yo sigo Y si digo gorda puta O sea, es algo del juego ¿Vale? Es una cosa que dicen mucho No me lo creo Si me va O sea, que es problema tuyo Ahí está Ahí está Lo quiero de vuelta Chico Vale, la verdad es que sí Siempre Necesito Cuando me pasa esto Solo necesito tres tries Así que facilito Es que alfa No lo digas A ver, no Sí Hogar, dulce hogar Oye, ¿por qué duran tanto ahora estos? Creo que voy a tener que subirme la armadura de Atreus, eh Porque estoy pegando muy poco, tío Por lo menos la fuerza La defensa me chupa tres pingos Quiero fuerza Ahora mismo estos bichos son esponjas de daño, tío Y eso me gusta Cuando soy Kratos Pero con el niño me chupa tres pingos, ¿sabes? Ahí está ¡Ajá! No Apunta la cabeza Ahí 3, 2, 1 ¡Ah! ¡No, mierda! He atraído ¡Fuck my ass! Vale, voy a subirme las habilidades Voy a subirme Es lo que tengo que hacer Y a lo mejor tengo algo para subirme el arco también, eh Para hacer más DPS A ver Es que alfa ¿Qué? ¿Todo? That's weird Lo has reiniciado y todo, ¿no? Easy money ¿Eh? Pues hazlo Do it Do it Vale, a ver ¿Veis? En armas y en... Tengo más de cosas aquí, gente Para... Para esto no puedo mejorar Habilidades de arco Vista fija de tirador Relentiza el paso del tiempo Y dispara tres flechas ¡Uh! No, pero es que el gordaputa es el mejor Invocación Invoca... ¿Y esta cabra? ¿Ah? Invoca una cabra espectral Sobre la que monta Y con la que... ¿What? ¿En qué momento me ha andado esto? ¿En qué momento me ha andado esto, gente? Pues me cago en todo, eh No puedo mejorar nada, tío Ah, mira Esto sí Vale 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 Esto sí No ¿Los enemigos que mates con una flecha rónica explotarán? Vale Y... Esto es temblor sónico Los ataques cuerpo contra enemigos afectados Con el sonido Vale, vale, vale Esto tengo que hacer ataque sónico y esto, ¿vale? Facilito Y habilidades Es que mira, claro A Treus no le subió nada Debería subirle, eh No, aparece el botón No, claro Pero esto es a Treus cuando estoy con Kratos, ¿no? Vale, esto sí Pulsa triángulo para lanzarte contra el enemigo Y golpearlo con fuerza Bro Vale, está bien ¿Y esto? Pulsa L2 para reintenar el tiempo Para esquivar ¡Hola! Tras esquivar Vale, vale Tras lanzar a un enemigo por los aires ¡Vale! O sea, L2 L2 es muy importante Tras realizar un rechazo Vale, vale, vale Vale, pues me acabo de gastar casi todo Pulsa R1 tras un rechazo Para realizar un disparo rápido Vale, vale Todo esto es Goz Todo esto es Goz A ver si me acuerdo Un frío horrible Infernales a montones Sí, estoy en Midgar Adentro, sí Vamos a usar Dulce hogar Dura atrás ¡Oh! ¡Oh, qué guay! ¿Cómo coño no? Ah, ya está ¿Eso es lo que dura? Bitch, please ¡Seguid, seguid! Así solo estáis dándome calorcito Estas cosas ¿Desde cuándo está esto tan mal? ¡Oh! Mira, pues he gastado todo Y ahora es cuando más enemigos Están ahí ¡Fuck! Porque siempre me pasa lo mismo, tío ¡Ah! ¡Ah! Estoy intentando hacerle el esquive Atentos ¡No! 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 No lo voy a hacer más No lo voy a intentar más Que ven por culo Bro Bro Headshot Off Ese está jodido, eh ¡No! Loco, ¿cuántos hay? ¡Loco! ¿Qué es esto? La fiesta La salchista, tío Eh, necesito recargar esto ya, eh Tengo el puta El gordaputa ya Casi dentro de poco Ahora vamos a matar a este Es que alfa Es que alfa No me creo que siga con esta vida, tío Y nadie suelta vida, tío Tócate la polla ¿Qué? Me está avanzando el gordaputa, tío Oye, no me está gustando esto No me está Estoy muriendo más aquí Que con el boss lagarto Ese de los cojones No tiene ni un puto sentido Loco Creo que no más Los vídeos he enviado Uno, pero no salió Y ya habían pasado cinco minutos ¡Ah! Espérate Ahora en teoría debería ir A ver Para ahora Mando uno por si acaso No, no van No van, eh Ya me pasó Tres veces que lo canjé Bueno, ahora devuelvo todos los puntos Que habéis gastado No os preocupéis Pero parece ser que está caído, eh It's down Oye, voy a pasarme ya Esta zona de mierda, tío Porque me están empezando A hinchar los huevos, eh Ya están devueltos los puntos Ah, muchas gracias Thank you Bueno, voy a guardarme Un frío horrible Estos días Que sí, niño Que sí ¡Ajá! Vale, bien, bien Buena, muy buena Sí Hogar, dulce hogar Está empezando a caer mal, eh Andréus ¡Mi alfa! No voy a usar el caballo todavía, eh Me cago en la puta, tío Por eso que es Creo que el escudo ahora me protege de más daño que antes, eh Sí, sí, sí De hecho me protege todo el daño, creo No digas esto No te hagas el chulo que después Ha pasado lo que te pasa, coño Vale ¡No! ¡Hostias! ¡Bro! ¡No, no! No quería hacer eso No quería hacer eso Miss click, miss click, miss click Miss click, gente Miss click Vale, tengo el R3 Vale, vale, bien Bien, bien, bien Tengo la ulti dentro de poco, eh La ira Vamos a Hacernos esto rápido Estos son fáciles, eh Estos deberían de morir rápido Vale, callao Callao Vale, si les hago esto Les estoy subiendo más solo de la mierda esta, eh Vale, hago un R3 de puta madre Vale, ahí está ¡Ja! Furro momento No, bitch No, puto arma Vale, me lo he cargado Vale, ya está, gente Se acabó Se acabó lo que se daba Bitch Please A la primera Vámonos ¡Qué cambio de voz más raro! Ya pensaré luego a dónde puedo ir El fugitivo La película Uy, no Esto Odio estos ¿Qué? ¿Por qué se pone? ¡Coño! ¿Qué es esa cosa? ¿Una especie de ánima? ¡Dialpa! ¡Ah! ¿Qué tal va el juego? ¿Por ahora te gusta más este? ¿O el anterior? Eh Me gusta este, pero ¿Qué quieres? Pues, vamos ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño tengo que hacer? Ponía R1, ¿no? O sea, es lo que está diciendo Las sónicas no hacen nada, eh Las sónicas no hacen nada Confirmado Hostia, tiene mazo de vida, tío Es una puta esponja, loco Es una puta esponja, loco ¡Boss! Ahí está ¡No, no, no! Esto es una puta locura de boss ¿Qué haces? ¡Vida ahí! ¡No, no! ¡Zonco! Eso no se puede esquivar ¿Eso qué coño tengo que hacer? ¿Dispararlo o qué? ¿Dispararlo o qué? ¿Qué? Pero esto qué mierda es, loco A ver, a lo mejor le puedo atacar con... No, pero es que, claro Si le ataco con ataques... Básicos cuerpo a cuerpo No voy a poder porque me voy a electrocutar, ¿no? ¿Escudo? True 2.200 ya, madre mía Creo que hoy va a ser el día que más dinero pierda, ¿eh? ¡Bruf! Vale, gracias, Galita Vale, bloqueamos, sí, es verdad Bloqueando la vida es fácil ¡Gorda puta! Las flechas rúnicas rebotan en el sur ¿Qué es esa cosa? ¿Una especie de ánima? Me vas a comer, coño Con... ¡Bambimbo, toma! ¡Gorda puta! Bien, bien, bien ¿Qué quieres? ¿Ya? Es que duró muy poco ese ataque, ¿no, gente? Es una broma de mal gusto Loco Vale, le puedo dar con básicos, ¿eh? Vale, vale, entonces es fácil Entonces esto es fácil, a la primera, ¿eh? No, no se puede bloquear Bueno, sí, sí que se puede bloquear No, quita... Oh, soy buenísimo ¡Soy buenísimo! ¿Soy Jesucristo o qué pasa? Oh, oh, oh ¡Facilito! 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 Y... ¡Facilito! Easy ¡Vámonos! Ya, molaría que el niño tuviera algún arma aparte de la mierda A ver, Loki en teoría que tiene el... La vara esa rara, extraña ¿Cómo se llama? Tiene un nombre eso O eso solo en Marvel Gente Ah, claro, la verdad, la verdad Pero bueno Ah, me puedo cambiar a estas flechas con este hippie también Eso no lo sabía Lo cambia todo, ¿eh? Literalmente lo cambia todo Literalmente lo cambia todo ¡Sey no more! Ojalá vayamos a Asgard, ¿eh? Tengo unas ganas de ver cómo está Asgard, tío ¡Oh! ¡No! Joder, macho, el auto apuntado Este me está tocando los huevos, ¿eh? Muchísimo, muchísimo, muchísimo ¡Corda puta! Vale, bien, un hit más y tenemos R3 Uno más, uno más ¡Bro! No, no, no te lo voy a permitir, lo siento ¡Oh! Cáncela, cáncela, cáncela Vale, bien, me he quedado con bastante ira de furro Sobrante Me da que va a ser por aquí arriba, ¿eh? ¿O por aquí? ¿Por aquí? Es por aquí ¡Uy! Moraría mazo Ya que estamos aquí, que aparezca un troll de eso como el primer juego O sea, es el primer boss del juego Del God of War Cuatro ¿Qué haces, animal de la banja? ¿Qué haces, yo acabo de ir? ¡Bro! Soy buenísimo Tengo furro, ¿eh? Tengo furro, me la suda Uso el furro y me la suda Y eso me va a ir más con el niño Vamos Esto es tú que sí, chaval Facilito Usa el L2, loco ¿Para qué? Ah, ya, cuando eso Pero no, no me sale, ¿eh? No me sale Pero si me quedo encerrado en casa No puedo hacer nada para evitarlo Supongo que en Asgard Al menos podría vigilar a Odin Sí Espiar Averiguar su trabajo Buah, como vaya Asgard para investigar Ya está, se acabó Gratos le arranca la cabeza Eso es que seguramente le convencen para Para hacer lo que tal, ¿sabes? ¿A quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard Sí, sí que puedes Arboleda del santuario ¿Cómo? ¿Quién coño es Chorly? ¡Ah, es la tortuga! ¡No! ¡Hostia, pensaba que era una montaña, tío! ¡No! ¡Chorly! Pero toma en serio que eres el hombre, tío Pobrecito Eh, grandullón Estoy aquí No te preocupes Tengo que calentarte Tienes que levantarte para poder meterte en casa ¿Crees que podrás? ¡Vamos, Chorly! Tienes que hacerlo Yo... Yo no puedo Ayudarte si no... Si no pones de tu parte ¡Gamely! ¡Gamely! ¡Buen chico! ¡Hostia, volvemos aquí, que guay! Buah, está todo destruido Esto antes, en la anterior estaba lleno de plantas y era súper bonito ¡Ugh, qué asco! Está lleno de gusanos A ver Vale Debería cerrar esa ventana Antes de ponerme a cotillear Vale Freya no ha estado pendiente de ti Vale Muy ocupada persiguiéndonos Venga Vamos a calentarte A ver ¿Cómo hacemos eso? Debería hacer un fuego con todo este material Vale Esto que veis Son monedas Ah, no Es una flor Sí, el animal se está muriendo y tú mirando plantitas O sea Debe de haberlo echado de menos No me puedo creer que no haya vuelto a casa A ver cómo estabas Eso no es excusa Hablándole como si fuera Groot, ¿sabes? Lo que me pasa con este es que no hay tantos O no noto que haya tantos bosses como en el anterior, ¿sabes? No sé Es la sensación Me da A lo mejor es así ¿A dónde voy ahora? No me puedo quedar No puedo dejar que padre muera Algo habrá que pueda Hacer ¿Pájaro? ¿El cuerdo de ir? No, no pasa nada Ojalá venga Thor Y me agarre y me lleve a Asgard Ah, no, esto no es un cuerdo No, no, no Sapo peta Sacando fotos hoy De acuerdo Estoy listo ¿Sí? Llévame con él ¿En serio? No Holy ¿Está hablando de Odín? ¿En serio? Vamos a ir a Asgard Ya La pobre tortuga ¿Qué? Ah, vale, lo están calentando ya Lo están calentando ya La calavera Vale, qué guay Pensaba que iba a haber más relleno Esto no es Asgard Pues sí Joder Joder Una uruguaya Sí, parece Wow Mira ahí en el cielo está Las estas, como se llaman Oh, qué bonito El fugitivo Sigue al cuero de Odín Vale Odín ¡Hala! ¿Cómo se ve esta fauna, no? ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, sí, sí A ver, Asgard Supongo que se tendrá que ver Desde Cuenca, ¿no? Míralo ¡Uh! Ok ¿Eso qué coño es? ¿Sapos? Ay, no Trae los lagartos estos No, por favor ¿Y si voy corriendo ¿Qué pasa? ¡Nope, nope, 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 nope! Mierda, no me voy a dejar saltar, ¿verdad? Vale, ok No pasa nada Eh, aquí sí que me deja subir Vamos a ver si hay algún cofre o algo Vale, ¿ves? Vale Ah, mueren rápido Mueren rápido estos, ¿eh? Bitch ¡Ah! Orba ¡Qué me voy la música! Tú, esta zona es Jesucristo, ¿no? Esta canción La hicieron mis ancestros, ¿no? No sé si lo sabíais Tengo... Ah, me están rodeando Terrible 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 Vale Vale Bof, bof, bof ¿Quién coño? ¿Dónde está? Vale, tengo que matar a los que me están lanzando mierda, ¿eh? ¡Bum! ¡Basta! Bien, 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 bien Rápido, rápido, rápido Bien Bien, 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 bien Facilito, facilito ¿Ahora tú qué, payaso? Clown Dos ¡Pollas! ¡No, pero! ¡Coño, haces! ¡Ah! ¡Púlsale dos para! ¡Ah, coño! Vale, vale, vale Está guay que me avisen, ¿eh? De eso porque... Me olvido ¡Ah! La puta cámara es un lío ¡Qué flipas, chaval! ¡Me cago en mi! Es que lo sabía, tío Oye, ¿y la piedra de resucitar que me compré? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque vale, sí La compré con Kratos Pero el otro día La compré con Kratos Y el niño la seguía deteniendo Tío, en serio Como tenga que hacerme A todos los sapos estos De mierda otra vez 2, 2, 2, 5 ¡Ah! ¿Y quién te va a resucitar? Pues... El sapo El mismísimo sapo ¡Bitch! Cero hits ¿Se va a partir de ahora? Alentos Oye Lo del L2 Me está cojando la polla Ahí está Vale, vale, vale ¡Ah! Vale, vale Claro Es mientras mantengo el L2 No se mantiene en plan Si empiezo a atacar a melee Lo cual tiene sentido Claro, claro, claro Claro, claro, claro 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 Al César lo que es de César Ok Cero hits A partir de ahora A mí me voy a atentos, ¿eh? Bones Pal Bitch Sube ¡Corda puta! ¡Corda puta! ¡Eh, Odín! ¿No dijiste que era bienvenido en Asgard? Es Odín ¿Vo o qué? Vale Es mantenerlo Dura poco ¡Dura poco! Dura poco ¡Ajá! ¡Yahú! ¡Hola! No, pero ¿qué haces, animal? Esto es una puta mierda de ataque No hace absolutamente nada No hace absolutamente nada, gente Un poquito de shit ¿Ahora qué, tontito? ¿Ahora qué? Por favor Cuéntanoslo Cuéntanoslo Quiero intentar hacerlo, ¿eh? Vale, ahí ves Ahí bien Ahí bien ¿Ya está? Facilito A la primera Es que alfa Bitch Dío, qué bonito Será mejor que siga yendo hacia el muro Yep No puedes matar Lo que no puedes atrapar Sí Peligro Lo sé Vale Ya veo Oh Vale, mueren solos, ¿eh? Esos hippies Esto lo puedo romper Vale, bien, bien, bien De puta madre Vale Puede que esto sea lo más absurdo que he hecho jamás Pero se sirve para cambiar el destino de padre Es que es tontísimo Cofre, 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 ¿dónde, dónde, 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 dónde? Estoy atento ya, a ver si veo cofres, pero no he visto ninguno Además, con este chico no hay cofres en plan decentes, ¿no? En plan de estos que dan... Pues esos son de Kratos Ah, claro, el cofre de antes decías Bueno, no tenía nada Ese no tenía nada Ah, por aquí Para ti este juego es competencia con él en ring O sea, el combate Dentro de lo que habéis parecido, pero no Tiene nada que ver Mira qué graficazos, chaval Qué bonito, tío Mira esto Súper realista, tío A ver A ti el primero, ¿vale? En la cabecita, boom ¿Me convierte en lobo? Venga, sí Yo lo recargo rápido en el lobo, ¿eh? Así que voy a aprovecharlo Siempre que lo tenga Porque así me quito a estos bichos de encima rápido, ¿sabes? Ah, este no lo puedo elevar, ¿eh? ¡Estialfa! ¡Oh! ¡Cordaputa! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, no pienso morir, ¿eh? No pienso regalar subs por esto, ya Vamos, olvidarlo Olvidarlo ¡Y alfa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bro! ¡Oh! ¡Ja! 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 Diría que es más seguro al otro lado de ese muro Espera ¿Cómo voy a pasar al otro lado del muro? Tío, como no estén todos en Asgard Desnudos y follando Me va a decepcionar, ¿eh? Te lo juro Hostia, es verdad Esta zona con el modo... Claro, espérate Vamos a ver eso, tío Esto con los gráficos En calidad A ver cómo se ve Hostia, los FPS, chaval ¡Post! ¿Cómo se nota, tío? Pero... Deion Es que no sé muy bien ¡Hala, chaval! ¡Hala! ¡Dios! Tiene algo, tío Tiene algo, tiene algo Pero es que así Te juro que lo veo injugable, ¿eh? En plan, lo veo Como Súper artrítico, ¿sabes? Que después tu ojo se acostumbra En plan, cuando llevas un rato Pero no, no, no No señor No señor Eh... Ajustes Se sigue viendo bien Se sigue viendo bien Eh... ¿Yolo? Mira, hay un cofre Un momento Claro, pero... ¿Y ahora qué? ¿Tonto? Ja, ja, claro Necesito fuego, ¿eh? No tengo fuego, ¿no? A lo mejor vengo aquí después con papi Y papi me lo puede abrir ¡Ahí hay fuego! Manténlo prendido Fuego Chiqui, no sé Hay una hoguera Eh... Eh... Quizá la magia del sello de mi arco ayude Yas Yas Queen Yas Queen Ah, entonces lo de abajo se tenía que encender, ¿no? A ver Pero si ahora... ¡Ah! Y esto no se quema, ¿en serio? Tiene que haber otra hoguera aquí por huevos Vale, si lo hago Espérate Claro, claro Atentos, ¿eh? Ajá 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 Oh El megacofre De Danny Red Esto es que rebota entre los... ¡Oy, oy, 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 oy! Ahora mismo tengo el gordaputa Lo voy a echar en menos, pero esto es Dios, ¿eh? Esto es Dios Lo voy a probar en un rato Si no, nos quedamos con el gordaputa Venga Qué ganas ver a Asgard, ¿eh? Como ahora en plan Ah, ya... Yo qué sé Imagínate que hay un guardia en la puerta que dice No puedes pasar Un momento Oigo gente Esto es Asgard Esto no es Asgard Esto es la zona de plebeillos de Asgard Bitch ¿Quieres ayuda? Te veo... Algo perdido Hombre joven Ah Ni o Asgard Estaba viendo la zona Aquí... No hay nada que ver Solo una pared Pero ¿Y Asgard? No hay ni siquiera una puerta No A no ser que seas una Esir Aunque si lo fueses lo sabrías ¿Yo? No Soy de Midgard ¿Qué? ¿En serio? Yo también Soy Skjölder Se parece a Link Hacedla chico Espera Sois Todos Es igual Sí El... Padre Supremo Nos salvó de la desolación Y nos dejó quedarnos aquí Pero... Eso es la referencia seguro No entramos ahí No entras en la ciudad Si no sabes magia Tú No sabrás magia ¿Eh? Algo sé Sí ¿Qué? ¿En serio? ¿Ya atraviesas muros? Aún no Ah Tiene pinta de que si haría cajas A ver si eres una cabra Si Odín Espera Odín ¿Conoces al Padre Supremo? Soy como su aprendiz Ok Lo estoy diciendo Es una referencia Clarísima Eso hay que verlo ¿Necesitas ayuda? Gracias Pero debo ir solo Ah No iba a trepar contigo Puede que le deba la vida a Odín Pero no le debo mi muerte Esa es buena No es que crea que te vas a creer Ay, es lo mismo, ¿no? Voy a matar a tu madre Que me cae mal Ah, mierda No puedo sacarla ¿Tu guía es Hugin? ¿Quién? Hugin ¿El cuervo de Odín? ¿Sabes? El de Hugin y Munin Un buen guía Aunque No sé si sabe demasiado sobre escalada ¿Cómo Vas a verlo? Bueno Paso a paso Con estamina Pero Con las manos Tío Es él Es él No me jodas Es él Venga, chao, pringao Que te jodan Me voy a ver a Odín ¿Le he dicho mi nombre? Gracias Y yo Vale Pues Ah, mira Facilito Como Asgard No sea Tampoco estoy pidiendo Que sea Como la Asgard De Marvel ¿Sabes? Pero De que sea épico Ah, no jodas Así veo lo que he avanzado Así veo lo que he avanzado Hola Sí, genial ¿Puedo usarlo? A ver Es un poco irónico Como últimas palabras Pero ¿Qué ha sido eso? Nada Nada Te estás luciendo Qué guay esta parte, tío ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Cómo coño Sabe mi nombre? Tú puedes, Loki Gracias, Skjolder Ojalá tengas razón Se le seguirá viendo Hacerla chico A ver Pringao Ahí te quedas Pauca Le ha atravesado Ese tío está muerto A lo mejor es Odín Claro, disfrazado De De Link Puedo hacerlo No pasa nada Sigue escalando Y ya está Odín puede hacer esas cosas ¿A dónde voy ahora? Vamos para arriba Para abajo no vas a ir A ver Oye, Hugin Supongo que no quieres pasar el rato Contándome una historia ¿No? ¿Qué suena? Ya sabía que ibas a decir eso ¿Bichos? ¡Bichos! ¿Unánime? ¿Aquí arriba? ¿Unánime? Coño Hostia, pues esto revienta, eh Ah, mierda Es el boss este antes de Coño ¿Vale? Este, este A ver Gorba Jopa Gorba Jopa Es el nuevo gorda puta, pero Va, voy a usar esto Yo lo voy a reventar Lo reviento Lo mato Lo mato Te mato Te juro que te mato No me jodas Gorda floja No Oye, antes lo sé Coño Vale Vale Fácil, fácil, fácil Wow Perdón, pero lo tengo que hacer Dios, las sombras de la cabeza Y todos son mejores En este modo Dios Esto parece real, tío Parece una puta foto No me jodas, cabrón Soy literalmente yo En Noruega Loco A ver Si me pongo así No, niño Ahí Oala, chaval Oala, chaval Oala, chaval Lloviendo a 144p Busca el enganche Que te calles ya Que estoy disfrutando La escenografía Van rectísima las flechas Mira, es que hasta los Mira, mira los detalles De la agüita ahí, tío Eso creo que en el modo Rendimiento no sale Calidad de favores ¿Qué coño significará eso, tío? Ah, no, pues mira Sí, sí que se ve Vergen Eh, me enganche El enganche va a estar Aquí justo Hola Pero Dios, qué bonito, tío Es la zona más bonita Que he visto hasta ahora En todo el juego Te lo digo Ni está ¿En quién habla? Pues con el cuero Vale, a ver Por aquí no puedo subir, ¿no? En esta cueva va a haber Hijos de la gran puta Te lo digo O Asgard Brillante Dorado Todo el mundo follando Si no Esto ¿Me dejas pasar directamente? Gracias No Como quieras Tío Luego miro los ajustes Tío Bueno, es normal En plan Todo el rato En plan Que me esté cambiando de cámara Con el mínimo movimiento, tío Veis, veis, veis Parece que llevo aimbot, tío What the fuck Y ahora, o sea Para hacer un movimiento Para montar la cabeza Sí que hay que estar ahí Pero para cambiar de personaje No, es que no tiene un punto de sentido Console player Vale Me queda este hippie Y ya lo tenemos Facilito No, he dicho facilito Ya está Ábrete No, por ahí es por donde he venido Pone el entorcha Asgard Increíble En 4K No Sí Arriba Lo pillo Uy, esto se va a mover, eh I told you Vale No están conectados Eso tiene sentido Creo Aunque tengo que hacer los dos lados Vale Vale Ajá 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 Vale ¿Quién funciona el qué? Yikes Cella chico ha muerto Allá voy Ah, vale Que voy a subir Ah, no Que lo voy a Ah Ah, claro 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 La mítica La mítica Estos son facilísimos, eh Para allá Me hubiese encantado venir con Kratos aquí, tío Ojalá venga Asgard y revienta a todos Eh, ¿por qué aquí? Ahora cuando lleguemos a la cima Vemos todo en plan Todas las vistas bien Aunque bueno, ya mucho más lo vamos a ver Estamos ya cerca, eh Jugin ¿Y si te cuento yo una historia? Érase una vez un gigante llamado Loki Que pensó que sería buena idea aceptar la invitación de Odín a Asgard Así que Odín puso a prueba a Loki Esperando que trepara él solo hasta el muro de Rinsur Y... ¿Qué hizo lo...? Ah Sí, ¿ahora dónde, chiqui? Que haga este Ah, pues no Cuanto más hable más te vas a cansar, ¿lo sabes, no? En fin Todo el camino hasta el final Tú verás Solo puedo subir Vale Venga Sigue ¿Se pueden ver las vistas? No Uh, uf, Dios Estoy alto, ¿eh? De cojones Venga No puedo parar ahora ¿Puedo meterme en la cueva esa? Ah, no Vale, bien Mejor no más cuevas Pau Pau Asgard Asgard, momento En tres Dos Uno La mano de Odín Ah, pues no ¿Aesir? Una Esir Hola Uy, los ojos ¿Qué tiene esta enorme pared para que creas? ¿Qué? ¿Aceptamos visitantes? Me va a empujar Vengo de parte de Odín, dilo ¿Por qué vengo de parte de Odín? ¿Del Padre Supremo? Ja Ja ¿Y por qué estás ahí fuera y no dentro? Uy, los ojos ¿Y si se lo preguntamos? Oh, my God Oh, my Lord Jesus ¿Acabaste? Bien ¿Qué llevaría a Odín, rey de los Aesir, a que quisiera tratar con alguien como tú? Eso es entre Odín y yo No se te ocurre nada ¿Crees que podrías subirme? No creo que no lo haré Voy a dejarte caer No No, 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 no Sí, te dejaré caer, adiós Espera, espera Piensa en cuánto se enfadará el Padre Supremo cuando sepa que mataste a su huésped Loki de los Jotnar Hijo de Kratos O Kratos todavía no es Viralcito Ojo Y por qué, o sea, siendo furro, ¿por qué no se convierte en pájaro? Te puedes convertir en oso, en lobo, pero, ah, no I draw the line at pájaro ¿Y Alahorn? ¿Eres Heimdall? Obviamente Deleítate con el Splendor de Asgard Esta visión es rara para los forasteros Loot Me esperaba algo más épico, la verdad, ¿eh? No, casitas de madera Hola, Rubio Marvel me ha hecho mucho daño Hola, Marco Es Andorra, sí Literalmente Andorra ¿Cómo sabes que tengo preguntas? Es mi trabajo Siguiente ¿Cuál es tu trabajo? Protejo el reino que amo de los problemas ¿Y yo soy un problema? Me acabas de conocer Y es obvio que estás deseando demostrar tu valía Demasiado Mira, ahí vivo yo Ahí Lolita Ahí Vegetta Gladstein ¿Qué bonito, tío? ¿Has venido a ayudar a gente? No No Has venido a ayudarte A ti mismo A manipular Y mentir A quien sea necesario Para obtener lo que quieres Sé que eres joven Es probable que la voz Te haya cambiado hace nada Mientras escalabas el muro Tienes un alma retorcida Eres caos puro Con un elegante traje De arquero Cuando mueves la boca Solo veo ciudades arder No va a salir nada bueno De que estés en Asgard ¿Qué mierda, Asgard, tío? Estos dos rangeros aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente follando? ¿Ah? ¿Dónde? Dicho eso Si estás aquí para ayudar Al Padre Supremo Y no tienes intenciones traicioneras Creo que eso No es de aliados Gultor ¿Quién me quiere más? ¿Quién me quiere más? Qué bonita La montura del wow Vaya Es casi tan impresionante Como Valdur Domando un dragón Valdur No tenía que preocuparse Por las quemaduras Yo soy más inteligente Que ellos Los domino Con todas las de la ley Ahora no se lo limpa ¿Quién me quiere más? ¿Quién me quiere más? Tío, la mejor zona De todo el juego Por lo menos en el momento Esto es increíble, tío ¿Crees que el Padre Supremo Necesite exhibirse Como un caudillo De los mortales? Supongo que no Por eso no... Me gusta, me gusta Me estoy acostumbrando A este, Edgar Pero bueno Hostia, no me jodas Ah, vale Pensaba que me iba a meter ahí Con el toro No What the fuck? Pensaba que íbamos a ver a Odín Bueno Veo que tienes intenciones desleales Así que no pienso dejar que te acerques Al Padre Supremo ¿Ese es tu movimiento especial? Sí No, what the fuck? ¡Oba! ¡Orba Jopa! Eso es ¡Orda Jota! Pues me acabo de reventar A tres de tus cuatro soldados Jeje Un saludo What the fuck, bro? Buen chico Es lo que se merece ¡Dura atrás! ¡Oh! ¡Muy bonito! Con movimientos así No entiendo que los Jotnar Perdieran todas las guerras Que liberaron Oh, oh No, vale No tiene vida, eh La verdad es que estoy segurísimo ¡Ay, no! ¡Flechas! ¡Qué miedo! ¡Eso de puta! Me lo quedo todo, tío Eso sí parecía algo especial Espero que no fuera tu último recurso Esquiva todo el cabrón ¿Cómo hace eso? ¿No vas a impedir que vea a Odín? ¡Au! ¡Eso no tiene el menor sentido! Ven, ven, ven Vení, guacho Sí Es totalmente inútil Así que Sigue así ¿Qué hago? A ver No, tampoco Eso es todo lo que puedes mostrarme, Jotun Pues venga Nada Él va a agastarlo ¡Poño! Es parte de la experiencia Creo que debo decirte, Loki Que estoy muy poco Impresionado No deberías levantarte Oh ¿Quién está haciendo ruido en mi casa? Genial Sí Oh Por ¿Te guste o no? Es un invitado Me pareció oler algo Si das un paso más No te va a gustar lo que suceda ¿Seguro? ¿Y cómo pretendes detenerme? Mírame a los ojos Dímelo tú Te he explicado Eres un enfermo Esa expresión es súper realista ¿Qué es esto? Ya veo que has conocido a Heimdall Él le mentes para mí El muchacho es falso, Padre Supremo Este joven, que es mi invitado Está cubierto de barro ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte Pero bueno ¿Es verdad, Loki? ¿Pequeño tramposo? Solo estoy bromeando Claro que quiere traicionarme Heimdall ¿Para qué vendría si no? No le he dado motivos Para confiar en mí Todavía Me va a convencer Me va a convencer, tío O sea, va a convencer a Treus ¿Qué pretendes? Sigue con la herida, ¿eh? De Kratos, el Thor Encantado Y tú, ve a limpiarte Padre Supremo ¡Oh, no! Se ha robado Heimdall, quieres relajarte ¿Pensabas matarme a la primera oportunidad? ¿Ves? ¿No es lo bastante bueno para ti? Largo de aquí Es intenso, lo sé Muy perceptivo Pero a veces se olvida de pensar ¿Sabes? Oye, tengo que hacer cosas ¿Dónde está llegando? ¡Respi, ven! Ven aquí ¡Respi! ¿Cómo se ha tomado tu padre Que hayas decidido Aceptar mi invitación? No se lo ha dicho No creo que debamos hablar de mi padre ¿También? No le culpo ¡Oh, este es Dios! ¿Pero cómo se ve esto? Madre mía No se puede decir Que tenga una visión objetiva Pero tú Tú tienes curiosidad Una mente abierta Eso es importante ¡Rist! ¡Niebla! ¡Vamos! Como si no estuviera aquí ¡Oh, qué guapo! Si te soy sincero, Loki Tienes suerte De que mi oferta Siga en pie Después de la liberación de Tyr Pero supongo que pasar tiempo con él Ya es castigo suficiente ¿No? Al menos Mimir Nunca perdió su sentido del humor En fin Eso ya ha quedado atrás A mí me gusta mirar al futuro ¡Eh, eh, eh! Los quiero entrenados No decapitados Justo ahí Debajo del cuello ¿De acuerdo? ¿De verdad es esto lo que hacéis Cuando no estoy aquí? Padre supremo Reina Agna Los Saint-Héllar esperan tu bendición Estoy aquí por eso Parece que hay una nueva reina De las balciras ¡Déon! Estos en Geriard Son muy buenos soldados Pero llegan al Valhalla Un poco desorientados Hago lo que puedo por ellos Písame, por favor Les ayudo a recordar Quienes eran en vida Eso es importante, ¿no crees? Tener un sentido de identidad ¿Y estos que se parecen A los de Prometeo? Tú, pero que esta parte es Dios Ojo ¿Se van a matar? Siguiente parada Bueno, está vendiendo bien, eh O sea, hasta yo caería por Por vivir aquí No Aspi, no me tires eso, hombre Son para él Tengo entendido que eres un ratón de biblioteca Aquí tienes algunas cosas de mi colección personal Eh... Gracias O sea, ¿qué es? Qué buena pinta ¿Un estofado? ¿Por qué yo? ¿Es porque soy medio gigante? Ya ves Thor también Erlen No te duermas Hazlo por mí Vale, pero... Mira No le des muchas vueltas Tengo un proyecto Que creo que te interesará Una oportunidad estupenda de aprendizaje Para los dos ¿Qué pasa con mi familia y mis amigos? Necesito saber que no van a salir heridos ¿Por qué iba a hacerle daño a nadie? Llevo pidiendo una tregua desde el principio ¿Recuerdas? Mira, ahora estás aquí No te preocupes Todo irá bien Ya casi estamos en tu habitación ¿Mi habitación? Mi habitación Sí Es por aquí Ok, tío Eres libre de ir y venir Coger lo que necesites Susmear donde quieras No eres mi prisionero Y lo que es más importante Yo no soy tu padre Bueno, ya claro Ya es el típico La típica situación De nadie y sus Sí Te has perdido la bienvenida A nuestro huésped Loki Es él Aquí En nuestra casa Dios, pero hace melena Qué diplomática ¿Todo bien en el nuevo Midgard? Zelda Los refugiados están bien El problema es con los enanos Ha vuelto quien, ya sabes Algo es algo Deja esos libros Hay que hacer otra parada Eh... Sí Holy Vale Estoy aquí ¿Y él? ¿Cómo? Por ahí Padre supremo Señor Hostias, Gimli Hostias Este, cabrón Jefe ¿Cuánto tiempo? El Dani de Vito, tú No es nada Si estás intentando Construir trampas mortales Sin estados No es posible que ese sea El personaje más realista De todo el juego Miradle la cara, tío Y no hace tanto tiempo Por cierto Parece de verdad, tío Es que te has levantado hoy Con ganas de fastidiarme Anda ¿Quién es el crío? ¿Entrenas carteristas? ¿Sabes una cosa, Durlin? Apestas a hidromiel barata Y fíjate que ese es Con mucho tu mejor rasgo Te habla Tu fuente de ingresos Quiero que sepas Que me fío de ti Y de que me entregarás Estas máquinas Tal y como te comprometiste A hacerlo A tiempo Respetando el presupuesto Y doy por hecho Que sin riesgo alguno Los enanos Nunca me han decepcionado Y nunca lo harán ¿Verdad? Genial Tío, esta parte es Jesucristo Tío, esto es Dios Estoy flipando, tío Uy Vale Es que normal Normal que... Es que se va a quedar Se va a quedar A quemar la ropa y todo Tócate la polla Chaval No entrares A ver A ver Bueno, esta es mi armadura, ¿no? Ahí veis Uniforme a Esir Uff Supongo que podría probarme esto Tiene menos barro Sí Póntelo La carga runica Esto mola un montón Mejora el equipo, a ver Que buen equipo Arco ¿Y ahora qué? Las olidades de arco Vale Aumenta el gran nivel de aturumiento Es que esto está muy bien Aumenta el daño de estado Que infligen las flechas runicas ¿Eh? Retimilaciones A ver No entrares en el medio de aturumiento Es que esto está muy bien, ¿eh? ¡Ah! ¿Cuál me pillo, gente? Esto para lanzar más poderes Más ataques runicos O me quedo con el arco de garra Es que lo de aturumiento es Jesucristo, ¿eh? A ver, no Probamos un rato este, a ver qué tal Me voy a mejorar Mejorar los dos Voy a ir con el arco de Aesir De momento, ¿vale? Y ahora, a ver Objetos especiales Accesorio Tengo este Que se puede mejorar Hueso de bestia No tengo que desculpar Infligen aturumiento Significante, ¿vale? Vamos a usar una piedra de ira o cura De flechas, ¿vale? Las flechas runicas Es que Hemos estado viendo esto ya Y Esto, ¿eh? La grafía está Fija en estados mejorados Aumenta todo el daño Infligen Mientras no Queden flechas runicas Nah, es que el templor sólico Creo que es lo mejor Lo mejor Ya que me he quitado Lo otro, además Oye, ¿y la armadura Cómo coño me la pongo? Quiero ver cómo Quiero ir de De link A ver Armadura Eh, Aesir Holy Y yo Y yo Y yo Está guapísimo esto Bueno La parte verde esa Me sobra un poco, tío Es como Es un traje gamer, tío Parece patrocinado por Razer No me jodas Todo azul sería Jesucristo, ¿eh? Pero lo verde es como que No, no me Y la parte de abajo, tío What the fuck ¿Loki es verde? No, pero ¿Puño? ¿Y esta? Ah Eres Loki, ¿no? La verdad La ironía de esto No me sorprende Esta era su habitación ¿De quién? De mi hermano ¿Tu hermano? Modi Ah Tu hermano ¿En serio? Yo No Lo sabía Ajá Ahora es tuya Disfrútala ¿Eh? Truth Thorsdodder Truth Tranquilo Se parece a Lady Gaga Modi no dejó el pabellón al todo Estamos mejor sin él, Loki Créeme Es la hija de Thor Ah Tiene sentido, la verdad Ven conmigo Te Olvidas la espada Sí, macho Plin Todavía no es digno ¿No? Tío, esta armadura es Bueno ¿Qué tipo de espada es esa? Es nueva Es única Me la dio mi padre Para el entrenamiento de Valkiria No ¿Entrenas para ser Valkiria? ¿Tienes tiempo para hablar de ello? Iba a ir al gran salón Pero si tienes que irte a trabajar El estudio de la abuela está por esas escaleras Reunerate con el padre supremo en su estudio Cuando estés listo ¿Cómo que por estas escaleras? Ah, vale Por estas, ¿no? Vale Chao Ya hablaremos en otro momento, ¿vale? Ven a decir hola cuando quieras Sí, sí, sí Es que padre Ya sabes cómo es Sí A pesar de que estaba por una llamada de zoom o algo Estaba hablando con el cuervo Sí De acuerdo Pero Si eres tú quien no me deja hablar No, Hagen No necesito limpiarme las orejas Sino que te dejes de graznar Y aceptes la respuesta que sabes que voy a dar Oh Solo estaba Mirando eso ¿Esa reliquia? La he tenido desde Ya ni me acuerdo Oh Por favor, sigue gameplay con espada ya ¿Tienes un nombre? Ingrid Ingrid Yo tengo un familiar no luego que se llama Ingrid Si tanto te gusta para ti Bueno, es común también aquí Gente que se llama Ingrid Pero no tan común ¡Gracias! O sea, de verdad ¿Y dicen que yo soy el malo? Demos un paseo ¡Holy! De nada Ok Ya era hora Mira, como ahora me puedo mejorar las habilidades de la espada Y lo he gastado todo en el arco Me pego un tiro El poder o el dinero Pero nunca ha sido así Lo que realmente me mueve Lo que quiero son respuestas Como tú Los mortales lo tienen fácil Cuando se plantean las grandes preguntas de la existencia Pueden acudir a nosotros para hallar consuelo Los dos sabemos que todo es un engaño ¿Y si las preguntas nos surgen a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para consolar a los mortales? ¿Quién nos consuela a nosotros? ¡No! Somos más que eso Y tengo pruebas ¿Eso qué coño es? ¿Qué es? Lo que me motiva Es una grieta ¿Lo sientes, no? Mete la mano La espada, mete la espada Sabiduría ¿Verdad? La verdad Las respuestas Saber por qué estamos aquí O cómo cambiar el destino Parar el Ragnarok Y cómo salvar A nuestros seres queridos Sí, macho ¿Cómo? Lo supe siendo Un dios joven Me pasé varias vidas estudiándolo Siguiendo cada pista en falso Buscando Y todo para desenterrar esto ¿Te das cuenta? Posee la misma energía mística Hay una grieta ¿Y si miramos dentro? No te lo recomiendo Uy ¡Ah! ¡Oh! ¿Para qué sirve la máscara rota? ¿Te suena algo de lo que pone? ¿Qué? Ninguno es de los nueve reinos Cal... Calcinar Obsidianis ¡Eh! Son las máscara que me han dado De la tierra calcinada La chispa de obsidiana Y un campo de batallas no libradas ¿Seguro? Si es una pista Sé lo que significa La máscara de Junkars ¿Y qué es? Yo ahora se parece Pues trabaja conmigo Y lo averiguaremos No tendrás que matar a nadie Ni traicionar a tu padre O a ti mismo Vamos Has sentido lo mismo que yo Las respuestas están ahí A por ellas No hace falta que le digas nada más Sin el menor esfuerzo Si acepto ¿Qué tendré Que hacer? ¡Thor! ¡Ven para acá! Padre supremo ¡No hagas eso! Lo que debes hacer Es ir a por esto Lo siento para ágil Junto a este fortachón A ver dónde os lleva No te prometo nada Anda ya Buena caza Y oye No te propases con él ¿Entendido? Voy a ir Con Thor En plan de aventuritas Joder Tío Esta parte Las partes del niño Me estaban pareciendo En plan Un poco zzzz Pero Esto Me está pareciendo Lo mejor del juego Te lo digo Todo esto Y lo más novedoso ¿Está aquí el resto De la máscara? Es donde nos dejó El Padre Supremo ¿Tú qué crees? Llévate esto Y haz ya tu trabajo ¡Hala, chaval! ¡Hala! A ver, es que... Bueno ¿A dónde vamos? Eso ¿Cómo demonios Voy a saberlo? El Padre Supremo Cree que sabes Lo que estás haciendo Así que hazlo Vale Equipar la máscara La máscara está En sintonía Con el objetivo De Atreus Y emitirá luz Cuando siga El camino correcto ¡Wee! ¡Ah! ¡Qué raro! Bueno Parece que atravesamos Esta roca Sip Thor Haz lo tuyo ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga, Thor! Lánzaleis el martillo Para dirigir los ataques De Ingrid Mantén pulsado Para lanzar ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es una espada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Que la ha espada Por su cuenta Tú mía! ¡Bara, bim! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Tú ataca! ¡Bara, bam! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Más lento! ¿Y si ayudas un poco? También es verdad ¡Pupe peor, tío! ¡Y alfa! ¡Bof! 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 La espada ataca desde lejos Y todo En plan Lanza como mierda, ¿sabes? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Ahora sí, gente! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ya me motiva a jugar con el niño, ¿sabes? ¡Ah! ¡Se mete! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Oye, todavía está de espectador, tío Que me ayude el hijo de puta Se le acaba de mover toda la chicha Cuando se ha movido ¡Tiene físicas de tripa! ¡Mía, mía, mía! ¡Está floofy! ¡Qué guapo! Y de tetas también, a ver No, de tetas no tanto Vale, espérate, la máscara Un segundo Vamos por... Aquí Vale, venga, Thor, ahora llógame Agarrar así a la gente Bueno, ¿qué quieres que haga? Lanzarte ¡Jejeje! ¡Guau, qué guapo, tú! ¡Date un desafío mayor! ¡Ay, gracias, Thor! Por aportar un poco En esta causa La verdad es que se agradece Mi espada es que lo hace todo, tío Me la suda Mi espada lo hace todo, gente ¡Mía, mía, mía! Todos esos ataques que veis en plan verde Son de la espada ¡Los bichos de ahí arriba nos atacan con fuego! ¡Me la juda! ¡Me la juda, me la juda! Me voy a matar a esto, tío, mira ¡Qué guapo está esto, tío! ¡No te caes, ya! ¿Cómo? Ah, vale Manto tres flechas ahora, ¿eh? ¡Holy! ¡Holy shit, man! ¡No, déjamelo, déjamelo, déjamelo! Bueno, vale, ok Trabajo en equipo ¿Sabes? Cobré a tu padre su pago en sangre Por lo que pasó con mis hijos Pero no te lo he cobrado a ti ¿Pero yo qué tengo que ver con eso? Vale O sea, te estoy diciendo todo el rato en plan Que... Claro, es hijo de Odín No sé qué, no sé cuántos Pero... No tiene por qué ser así tampoco, ¿no? En plan, yo creo que es el hijo... No creo que es el hijo bastardo de Kratos, ¿sabes? No se me make any sense O sea... ¿Qué estás diciendo? Que la mujer... Ah... Nah, 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 nah ¿Qué y esto? Ah, mira Es un dios y se reencarnó, ¿no? No quita que sea su hijo Ah, bueno Venga Es fiel al manga Que sigue, sigue, es por aquí Tenemos que cruzar por esas rocas ¿Eh, puedes? Ese gordito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a cambiar de tema Mira, la última vez que mi padre y yo estuvimos aquí Superamos todas las pruebas de Surtur ¿Crees que podías...? No me tomes el pelo Pero claro, es... Es eso en plan Marvel hace su adaptación de toda esta historia Como le sale en cuenta, ¿sabes? El jugar a lo mismo O sea, obviamente No van a contar la misma historia Otra vez porque no tiene sentido Loki no es hijo de Odin Según la mitra Escucha Modi era problemático Pero era mi hijo Y la única razón Por la que no te he hecho papilla Es por ese trozo de madera Mira Está claro que ninguno de los dos Puede cumplir esta misión solo Y quiero impresionar al Padre Supremo Tanto como tú No tengo que gustarte Pero Tenemos que confiar el uno en el otro Solo un poco Confiar Chupa Chupa Bo Nada, los fumillo Mi granito los fumillo a dos Con este puto ataque, gente Uretras Uretras Ataca, ataca, ataca Espada Ahí, ahí Estás en buena forma Pero creo que te falta agresividad Si quieres participar Por mí, encantado Si yo confío en ti Esto es miniboss, ¿eh? Aguanta mucho Bro De la que me he salvado, chaval Casi muero, ¿eh? Ah, qué bueno, Thor Supongo que tendrán un revivir, ¿no? Ah, animal Ataca, animal ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Y esto qué? Vale, ¿a dónde quiere la máscara que vayamos? La máscara... Espérate, voy a ver si... Ah, no Es un cofre No Aquí Justo donde está Aquí Hombre ¿Qué pasa? Me va a tirar aquí, sí Ah, vale Ah, ah, ah Espera Es un cofre A ver Tío, qué bonito Bueno Ese es tu problema ¡Ravid! Vale Ah, mira Nos ha acabado todos Apuesto Primero despachemos a estos Venga, Thor Echa un vistazo ¿Qué tienes que perder? El tiempo Muy bien Inténtalo Guadre, tengo una espada, ¿eh? O sea, hago un damaje que no es normal, tío Hago un damaje que es de... Coño ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Troll! ¡Troll de las cavernas! Bueno, ogro Ok No, ni los mínimos Bro Eh, los rayos esos del suelo son de Thor, ¿no? Supongo ¡Gracias, hombre, Thor! ¡Gracias! ¡Haz lo tuyo, todo! ¡Oh, gran poder eso, Thor! ¡Bitch! ¡Brrr! ¡Corre, corre, corre! ¡Nyam! 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 ¡Bruro! ¡Nyam! ¡No! Not today, bro Facilito, ¿no? Ok Loot, loot, loot Invoca halcones espectrales que caen del En picado y entorpecen a los enemigos Los halcones aplican el estado Eso está guapo, ¿eh? Eso está guapo Por aquí ¿Y how the fuck do I go there? Vale Le está hablando a la espada, tío Ya, familias crizoféricas todos Puedo confiar en ellos, pero necesito que ellos confíen en mí Y eso solo va a pasar si creen que confío en ellos Ya Mi padre y yo pasamos por aquí la última vez que estuvimos en Muspelheim Parece que fue hace siglos ¿Por aquí? A ver, puedo bajar ¿O no? ¿Ah? En teoría es por abajo, ¿eh? Pero no sé si... Ah, mira, sí, aquí puedo Cuando Thor te está ayudando, él tiene una runa Mantén pulsado cuadrado para usarla Claro, es que lo estaba viendo, pero no... Es lo de abajo a la derecha, ¿no? ¿O qué? No, es esto... ¡Hostias! Y lo va a la gasta ahora Tócatela, polla, chaval Bueno, está bien ¿Y la espada podrá contra esto también, no? ¿Dónde salen estas cosas? O sea, podrá, pero ahora Cuando está ahí Vale, cuidado Tenemos que cargarnos a esto Aquí Voy más rápido con la espada, la verdad Ah, no No puedo A ver Ya está Entonces no era tan inútil ¿El que la espada? ¿O qué, doctor? Hostias, nos vamos a... A un flashback de estos, ¿eh? O bueno, un flashback Al revés Flash, forward ¡Coño! Bea, ¿qué tal? ¿Qué hace aquí? ¿Por haber sido entrenado como un guerrero Te sobresaltas demasiado fácil Yo... Yo no me... ¿Qué haces tú aquí? ¿Una chica no puede visitar un santuario si quiere? No Estás aquí por la canica de Surtur ¿Pueden? No me fío, ¿eh? ¿Vienes a buscar más canicas de gigantes? ¿Qué coño hace aquí? ¿Sabes lo que parece, no? Esa es la historia de uno de los nuestros Y puede que algún tipo de almacén No Esto parece más un desafío al destino La cuestión es, ¿qué estás haciendo tú aquí? Reescribir mi historia ¿Odin te ha dado eso? No es... Bueno Sí, pero no es lo que... No estoy conchabado con él Conchabado Me contaría algo sobre el bosque de hierro Si es lo que te preocupa Y desde luego no soy su siervo Lo dice la profecía, no yo He de encontrar una canica A ver Si quieres, ¿me puedes ayudar? Vale Vale ¿Pero estás segura de que vas a quebrantar las normas? No hay ninguna profecía en la que salgas recogiendo canicas La palabra conchabado no he escuchado en mi vida, gente Anda, hola Una espada consciente Ah Otra canica De Surtur Aunque no tiene alma Sigue por ahí en algún lugar Una vez hablaste de cómo se marcharon los gigantes ¿Alguna vez piensas en ellos? Continuamente Están lejos de aquí Lejos de Odín Y de Thor Pero Me pregunto a qué tierras han ido Qué mares habrán cruzado ¿Por qué? Quiero encontrarlos Voy a salvar a mi padre y luego Los encontraré Está empezando ¿Quién es esa? No es Surtur, eso está claro Mira cuánta escarcha Sin Mara Creo que no he oído nada sobre ello Aquí viene Surtur Vaya La pelea debió de ser seria Sí, hasta que No Simplemente pararon Ah No, no, mira Lo que pasa es que lucharon juntos Ajá Parece que hasta se hicieron amigos ¿Quién cojones es Surtur? Creo que me he perdido un poco ¿Quién coño es Surtur? Me gustaría saberlo Gigante de fuego Vale, vale, vale Pum Pum Jogarmunders 2 Jogarmunders 2 Sí Seguro que sí Le escucho gritar desde hace media hora ahí Al solo Ahora que volver, ¿no? ¿No hay guess? Ya nos escuchan ahí las hostias Tío, toda esta parte me está flipando Te lo juro, desde que hemos llegado a Asgard Estoy todo el rato flipando Me encanta Me encanta Asgard Claro Lo reconozco Me he divertido Pero no te quedes sentado Te quedes sentado No sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas pruebas O te limitaste a ver cómo lo hacía tu padre No sé por qué necesitas mi ayuda si superaste todas esas pruebas No sé por qué necesitas mi ayuda No sé por qué necesitas mi ayuda El lobo se carga super rápido con este chaval O sea que cuanto más lo use Mejor Yo un rato sin morir, ¿eh? No te creerías la cantidad de esas cosas que acabo de matar Ha sido glorioso Coño Tienes razón A Trud le encantaría Desde luego estaría pasando lo mejor que tú Hostia, es un pixel, cállate What the fuck, la cámara, me he acabado de joder otra vez Vale, bien Vamos a encargarnos del Revivir de Thor Haz la espada Vale Me sirve, coño Aprovechalo Ah Un pixel Un pixel en eso que encargamos de gordito Ahí está Venga, ven No puedes conmigo, Domingo No puedes conmigo Oh, this bitch Oh, this bitch Más Tronco Vale, ya tengo esto Hostia, es que estos son ultrapoderosos Mira lo poco que le quito el chaval What the fuck Gracias Thor, menos mal Era esta, ¿no? ¿A qué? Thor No es impresionante Digno de un dios Que si, todo que si Eres un dios Desde luego que si Y yo también Bueno, tú no te calientes Chiqui Eh, habrá que avanzar por aquí, ¿no? Este es el lugar Vale, ¿dónde está? En la lava Oh, no ¡Hostias! Acabo de meter la mano en lava Ah, maldición Un consejo Meter la mano en la lava Nunca resulta agradable No estaba pensando Bien Es mejor así Vale, vámonos ¿Nos vamos, eh? Oh, Loki No trates de engañarme otra vez Eres buen chaval Pero no dejas de ser un gigante Y disfrutaría mucho matándote Que si, Thor, que si ¿Qué has hecho? Loki La grieta brilla más Oh Mira, ¿ves? Mira Una de estas frases está completa Podemos leerlo ¿No puedes traducirlo? Aún no O sea, la máscara Se ha hecho más grande, ¿no? Creo que si encontramos Lo que falta Podemos usarlo Para mirar ahí Sin, ya sabes Perder un ojo O peor Pero mira Hacemos un buen equipo ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que hacemos un buen equipo? Igual que Balduritu Uf, no ves eso ¿Os portasteis bien ahí fuera? Thor fue genial Aprendí mucho de él ¿Has aprendido algo de él? ¿De verdad? Vale ¿Qué le has enseñado al chaval? Nada Dime qué quieres que le enseñe Exacto Ah Me preguntaba dónde estaba eso La verdad Tuve una buena idea ¿Cambiaste de opinión? No sé bien por qué estoy en Asgard Pero ahora sé que No para espiar Debes saber que puedes confiar en mí Y si voy a ayudarte a llegar hasta el final Necesito poder confiar en ti La confianza se gala Entiendo Coge esto Y averigua el resto Si vas a quedarte Claro Vas a decirme lo que estás buscando realmente ahí Si traduces esto Te lo contaré todo Y en eso Y en eso jovencito Puedes fiarte Está ya más metido en esto El Atreus Vuelvo a la cuarta Atreus Veo cosas, eh Veo cosas Son spoilers, gente A ver Si me acerco más Por esto no querían el modo foto, gente Porque si llegabas a mirar ahí dentro GTA 6 Ropia lunar Es preciente que fluctúa con el poder rúnico Vale, luego miramos ¿El qué? ¿Este coño son testículos? Me suena a algo esto, eh Testículos de gigante Sal de aquí Sal de aquí, Atreus Corre Wow, qué guapo el dragón este Se va a hablar con su cuero Perfecto Oye, hay loot por todas partes ¿Qué está pasando? ¿Y esto? ¿Estará la que te cuento aquí? Esperándome todavía Hola No Se fue ¿Qué tal, hija de Thor? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? ¿Se comportó el padre? Sí Bueno Mejor de lo que imaginaba Supongo ¿Es la espada del estudio del abuelo? Ah, sí Se llama Ingrid Hola, Ingrid Me alegro de que el Padre Supremo confíe en ti Y hayas sobrevivido a tu primer día Eh, yo también Mañana hablamos sobre las Valkirias Claro ¿Verdad? ¿En este juego hay algo parecido a las Valkirias del 4? ¿Sabes? Porque esta vez sí que me lo quiero hacer Tan impresionante ¿Esperabas otra cosa? Pues es una espada muy buena No estoy enfadada Sino preocupada No es lo que quiero para ella ¿No quieres que tenga una espada? No se trata de que tenga una espada Sino de para qué la va a usar Sifre es la madre O sea, Sifre es la mujer de Thor Este ha sido un día de lo más raro Exacto Pues menos mal que solo hemos escuchado esa conversación Que buen equipo ¿Y ahora qué? Buena pregunta ¿Dónde está lo nuevo que he conseguido? Que me tendría que poner lo que es nuevo y lo que no, ¿sabes? Porque si no es un puto caos esto Me lo ponen con armaduras y eso Pero con estas cosas no No sé por qué Si me lo marca, no Normalmente me sale ahí como brillante Con brillo, brillo Pero ahora no A traducir Mabila Busca en Google Translate La vaga de Loki Lo cambié a todo No, es la que siempre lleva No Y ese cambio de escena está guapo, ¿eh? Me veo demasiado chill A gratis Algún momento va a explotar Este señor Demasiado está aguantando ya, ¿eh? Voy a Asgard Una polla ¿A quién ha dicho eso? Quiero saber lo que saben No las encontrarás muy dispuestas Las hornas ¿Por dónde empezamos? Nornir A las Nornas Por Midgard Pero aunque Atreus Quieres robarme a mi hijo Quieres irnos más El tir Sí, por favor Lleva así todo el juego No has dicho mucho La verdad La verdad La verdad me sorprende Que precisamente tú Quieras encontrar el destino Pero Tus instintos nunca nos han fallado Busquemos a las Nornas Tenemos que volver a Midgard otra vez Están reciclando más Esa zona La palabra del destino Oye, aquí tengo que tener El cofre este Hacer enano Hueso petrificado Yo creo que por aquí Lo voy a dejar Por hoy No quiero irme con más sabor de boca Ahora yéndome otra vez a Midgard Y con los putos helados esos Yo creo que ya dejándolo por aquí Con lo que hemos vivido Ha sido más que suficiente Ha estado muy guay toda la parte de Asgard Para mí De momento la mejor del juego Para mí Otros me dirán No, pero es que la parte En la que te metes Ahí en la nieve de Midgard Contra los ceros Si aparece todo No Vamos a terminar el juego Por supuesto Lo que no sé es cuánto me queda A ver Voy a guardar la partida Un segundo A ver qué pasa ¿Cuántas horas llevo? 15 Creo que me quedan como No lo sé No lo sé En teoría Dura entre 20 y 55 horas el juego Así que Promedio 25 ¿No? Sí Nos queda Queda no nos queda Pero bueno Depende de lo que haga mañana Si subo el vídeo o no O lo que sea Al canal principal Ya veremos si juego Si juego Más mañana Si abro directo o no Vale Pero bueno De momento es que ya me estoy quedando sopa Tío Hostias el internet Justo se cae internet No puede ser el destino No puede ser el destino No puede ser el destino No puede ser el destino